Pero que, bueno, hay medios de comunicación, hay algunos que, por amistad, lo suelen anticipar. Nosotros, bueno, dimos uno, nos equivocamos, porque la verdad es que hay alguna sorpresa. Por ejemplo, lo de Germán Valera, me lo dijo David Roche, me lo dijo creo que fue el martes de sus amigos, y me dijo, me dijo Cuco, Germán Valera jugará, me dijo con un rombo, yo también creo que es un rombo, en el perfil izquierdo, veremos Toni Moya, al final, yo creo que es un rombo, ¿vale? No solo porque Víctor siempre ha jugado con el rombo, no sé, porque David Navarro también, es un enamorado del rombo, y porque este Real Zaloza yo estoy convencido de que está hecho para jugar más en rombo que en otra cosa. Vosotros, cuando hemos llegado aquí, me dabais… Estábamos hablando precisamente de eso. Yo creo que hemos dado tres soluciones diferentes o tres posibilidades, dos seguro. Hola Alejandro, buenas tardes. No quería haber un gesto, digo, hago un gesto por si acaso. Bueno, ¿tos dos estabais de acuerdo? ¿Qué era? Un… 4-2-3-1. Yo veo también lo de Alejandro, sí. Explicadme cómo veis ese cuadro. Bueno, damos primero el once, si lo tenemos preparado, y así la gente no le pillamos también a bote pronto. Vamos a esperar un momentín, ¿no? Es decir, que esperemos un momento… Como yo no los veo, que los veas tú, cuando veas que lo tenemos tú, me disculpo, damos el once. Ya, bicho, eso es. Partido complicadísimo, Alejandro. Sí. Porque por mucho que llegue Víctor Fernández, nos enfrentamos al español. Exacto. Está la euforia subida por la llegada de un nuevo entrenador, al que yo también quiero decir una cosa, o sea, yo me alegro que haya venido, me alegro más de que se haya de Velázquez, pero dentro de las posibilidades de que viniera, pues es buena. O sea, que sigo pensando que yo veo esta llegada de Víctor Fernández de cara a la próxima temporada. Pero bueno, que ya se tienen que empezar a ver las cosas típicas de Víctor Fernández. Pero creo que hay un exceso de euforia, y aún así yo quiero que… Que el primero que se va a exigir es él, porque es zaragozista y zaragoza, ¿no? Pero hay que exigirle, ¿eh? Porque yo he visto ciertas… he leído ciertas cosas esta semana que parece que ya vamos a poder luchar hasta por el ascenso de esta temporada. ¿El ascenso directo, además? Hombre, no, no creo. Está barato, ¿no? Pero… Me acabas de decir que tú ves la llegada de Víctor más para el año que viene, o sea, para la próxima temporada, que para esta. A ver, las esperanzas… obviamente ha llegado ya. Yo tengo más esperanzas puestas en la temporada que viene que en estos 12 partidos. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que la temporada que viene él va a ser el entrenador de Real Zaragoza? Ahí me pillas. Ahí me pillas. Hombre, yo entiendo que sí, pero igual hay otra información por ahí. Yo entiendo que no, pero no te lo que te digo. Y lo sigo diciendo toda la semana, ¿eh? Yo entiendo que no. Ahí te digo y te tengo que ser sincero desconocimiento total. No te puedo decir ni que sí ni que no, porque me gustaría saber en qué te basas. Escucha, ya te lo contaré luego. Vale. ¿Tú qué crees? Pues creo que tenemos el 11. Ahora sí. No, pero yo te hago una pregunta. ¿Qué crees? ¿Que la temporada que viene Víctor dirigirá al Real Zaragoza desde el banquillo? Te iba a hacer esa pregunta yo ahora. Claro, te iba a decir fuera del Zaragoza. La versión oficial y lo que ha transmitido el club es que Víctor firma por año y medio. Por este medio y por el siguiente. Lo que no sé es si será en el banquillo o en puestos más altos, claro. Pero a mí me gustaría que fuese en el banquillo, sinceramente. Creo que el papel lo puede hacer bien y con Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva creo que con ese tandem podría funcionar bastante bien. Lo que ya has decía. La siguiente pregunta es esa. Tú lo veías, entiendo que ahora lo ves el año que viene en el Zaragoza, pero no en el banquillo. Y la segunda pregunta que te hago es, si no está en el banquillo, alguien de arriba tiene que salir. Tienes que ver más, ¿qué me estás contando? Tengo que ver más. Porque lo llevo diciendo desde el primer día. Cuando se anuncia Víctor, y además lo dije, no es información, era opinión. Yo dije, para mí, que Víctor viene, este año estos partidos sí, y luego al año, que es la próxima temporada, manager general o alguna cosa así, un puesto, o incluso te diría a lo mejor en el consejo de administración, no lo sé, pero no en el banquillo. Pero la rueda de prensa de presentación de Víctor, cuando él habla de las energías, bueno, las energías llegan hasta donde llegan, yo ahora me siento fuerte, pero no lo sé. David Navarro, como segundo suyo, me hace ver que el año que viene se intentaría que David Navarro fuera el entrenador y Víctor en un escalafón superior dentro del club, en el organigrama de... ¿Con decisión, con poder de mando, en ciertas parcelas o simplemente como algo simbólico? Manager general. Y además que yo siempre llevo reclamando, desde la llegada de la nueva propiedad, llevo reclamando la figura de un zaragocista, en el organigrama, de verdad, no te digo en el consejo, un presidente, que no digo que fuera a ser presidente, porque un presidente es un monigote y Víctor no es un monigote, pero sí que creo que podría ser una figura, no lo sé, que se le daría encaje dentro del club. ¿Y en ese encaje implicaría la salida de Cordero o no? Bueno, si se ha lloído Cordero. Hombre, yo entiendo que ahí sobra uno entonces. Si Víctor asume ese papel... Ni sí, ni no. Ni sí, ni no. Tengo que ver más, que me estás contando. Y Pablo, decías que teníamos el once, pero yo no sé si Juan tiene nuestra supermelodía así. Tenemos todo, lo tenemos todo aquí. Pues Pablo, todo tuyo. Vamos con el once. Comenzamos con ese once del Real Zaragoza ante el Real Club Deportivo Español. Con el veinticinco defenderá la portería Edgar Badía. Con el tres, titular con Víctor Fernández, Jair Amador. Alejandro Francés no jugará de lateral izquierdo. Veremos a ver de lo que lo hace. Con el seis, será titular también en el día de hoy. También forma este once. Veremos si en una banda o también en ese rombo, Germán Valera con el siete. Como no podía ser de otra forma, el jugón Michael Mesa con el once. Titularidad para Sinambakis. Tras entrenar toda la semana con el resto de sus compañeros. Sinambakis con el doce, titular hoy. El milagro de la semana. Con el catorce, Francho Serrano. Con el quince, con una posición todavía por descifrar, Santiago Muriño. Con el veinte, Víctor Mollejo. Y con el veintiuno, también Toni Moya. Y cierra el once de Víctor Fernández, el primer once del técnico zaragozano en su cuarta etapa. Leques con el veintidós. Pues ahí tenemos el once, Cuco. Vamos a ir descifrándolo un poco y colocando las piezas. Porque tenemos dos visiones diferentes aquí. Sí, este es el once, este es nuestro once. Aquí no tenemos que mandar mensajes a la gente porque mira, porque yo creo que esto, yo creo que lo otro. José Moreno me dice Mourinho lateral, hay varios que apuntan que Mourinho lateral. Bueno, Víctor dijo que no iba a colocar a ninguno fuera de posición o como mucho uno. Yo creo que colocar a Alejandro Francés, que yo es lo que pensaba que iba a ocurrir en el lateral derecho. Que voy a poner en el lateral derecho central es Mourinho Jair por una sencilla razón, por el juego aéreo del español. Pero bueno, veremos a ver dónde los coloca. Pero ya insisto que él dijo que solamente iba, vamos, que su idea era no colocar a ninguno fuera de sitio, que como mucho uno. Evidentemente Mourinho no es lateral derecho, Alejandro Francés tampoco. Pero yo creo que el que mejor se desenvuelve de los dos de lateral derecho, entre Mourinho y Francés, yo creo que es francés. Entonces, veremos a ver, ojalá salga bien. Pero yo apuesto por el rombo, un rombo con, evidentemente, uno de los dos son Mourinho o Francés en la derecha. El otro en el perfil diestro de la defensa, o sea, de los centrales. Central zurdo para Jair, en la izquierda Lequeix. Toni Moya en la posición de vértice inferior del rombo, que para mí es donde mejor lo hace. Germán Valera en el vértice izquierdo, o en el volante izquierdo, que es lo que me apuntaba David Roche esta semana. En el volante derecho, Francho, me apunta para Miquel Mesa y arriba Sinan, Baquis y Mollejo. Yo eso es lo que veo. Vosotros me decís que no. No, a ver, es buena, ¿eh? Vosotros me decís que no. Yo es que veo más un 4-2-3-1. Venga. Más o menos lo que estás diciendo tú, con la duda del lateral. Yo pondría también a francés, además francés debutó con Víctor y jugando de lateral. Y luego yo creo que va a estar Mesa de media punta, Germán y Mollejo en las bandas y Baquis de delantero. Y Francho y Toni de Perú. Con un doble pivote. Yo creo que sí. Es que también veo más… Pero no me disgusta la del rombo, ¿eh? Otra cosa es que hubiera visto cinco defensas, hubiera dicho. Yo la duda que tengo es lo de Zermán Valera. Perdona, yo tengo una cosa. Yo cuando he visto, he empezado a ver el once y he leído tres centrales y me han puesto los pés. Yo también los como cartias. Yo también he empezado a buscar el lateral. Porque yo tengo como broma. Dije, os imagináis que llega y nos pone defensa de cinco, veo tres centrales y digo, hostia. Ya, pero luego te falta el carrilero diestro ya. Ya, pero yo he visto tres centrales y digo, ay, 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 ay. Ojito, ojito. Digo, que está haciendo un Velázquez en la primera jornada como la que hizo frente al Albacete, que nos colocó lo mismo que tenía Escribá. Pero evidentemente no. Decías, Pablo, perdona. Sí, que yo las dudas que tengo es con Germán Valera. Entiendo la visión de David Roche y creo que puede funcionar ahí bien. Pero me falta ver a Germán Valera en esa posición. No lo he visto nunca prácticamente. Entonces eso es por lo único que me hace pensar que Víctor apuesta por el 4-2-3-1. También como comentaba Alejandro con esa misma alineación. Que luego es Germán Valera quien está más o menos en ese volante derecho. Pues también te lo puedo comprar. Pero quiero verlo porque... Yo tengo volante izquierdo, ¿eh? Francho de derecho. Ah, vale. Volante izquierdo para Germán Valera. Ah, tira natural. Derecho para... Sí, derecho para Francho. A mí es lo que todavía tengo que ver. Si Germán Valera es un jugador hecho para jugar en esa posición. Yo te voy a recordar que los últimos partidos que jugó, jugó como interior en esa defensa. Esa de 5. Sí, sí. Más o menos es... Bueno, yo creo que... Pero claro, hicieron una posición a la misma altura que en ese rombo. Pero ahí yo creo que a Germán Valera se le tiene que pedir algo de organización también. Quiero decir, no es lo mismo estar más tirado a banda que estar más por el centro. Al igual que Francho Serrano también tendrá su recorrido. Pero va a tener que combinar más, que distribuir más el juego. Ahí es donde no acabo de ver tanto a Germán Valera. Así que lo veo más en una banda con Mollejo en la otra. Ahí va quizá arriba. Pero bueno, todo puede ser. Hasta que no lo veamos, hasta que no veamos el inicio... Es más extremo, Germán. Y creéis que... Claro, es lo que me cuesta verlo. En esa función de distribución... ¿Creéis que la Romareda se parece ya a Fátima o a Lourdes? En la ciudad deportiva. No, no, lo digo por la... Ya, ya, ya. Por las recuperaciones milagrosas. Por la recuperación milagrosa de Sinambakis. El agua... El agua milagrosa, ¿no? Sí, el agua del Carmen, o yo qué sé. No sé, de repente ha seguido llegar Víctor y llegar... Oye, mira. He recuperado un fútbol. Que ya ha lesionado toda la temporada. La de Francho es más normal, que es la recuperación. Francho lleva toda la semana con molestias igual. Pero son dolores. Es un golpe al final. Entraba dentro de los tiempos de recuperación. Ahí te infiltras y no tienes ningún riesgo de... Que va a tener una rotura superior o una lesión mayor. Es un golpe y es un dolor. Entonces, eso sí que tú puedes infiltrar. Desaparece el dolor. Igual que el que tiene ciática le pinchan y se le va el dolor. Tres cuartos de lo mismo. Pero lo de Váquis sí que ha sido milagroso. Porque estaba... Que no entrenaba. De repente llega Víctor, empieza a entrenar. Titular. Y se dice además que durante la semana se le ha dado bastantes mimos. A Sinambakis por parte de Víctor Fernández. Así que yo creo... Es que... Bueno, puede ser que... Víctor Fernández haya centrado todos los esfuerzos en recuperar a este jugador. Que es clave, ¿no? Al final es la gran apuesta en la delantera del Real Zaragoza. El jugador que cobra un mayor salario en la plantilla. Por tanto, hay que recuperarlo. Y si el camino pasa por... En cuanto se recupere, ponerlo como titular. Pues durará lo que dure. Pero yo sí que veo bien que lo ponga como titular. Lo que me sorprende tanto es que... Habiendo entrenado solamente cuatro días... Sinambakis sea titular hoy. Bueno, escucha... Mimos también le ha dado mucho a Michael Mesa. También. Pero es que a los jugones hay que dárselos. Yo creo, ¿eh? Es mi punto de vista. A los jugones tienes que dejarles que jueguen. También, pero hay que darles... Que se sientan queridos. Se tienen que sentir importantes... Michael Mesa yo creo que la temporada... O sea, en las jornadas pasadas no sé qué se sentía querido. En ese once. Escucha, yo creo que ninguno se creía muy querido. Se creía muy querido en las últimas jornadas. Ninguno, ninguno. Porque también pasamos de el grupo humano tan maravilloso y no sé qué, no sé cuántos... Y esas milongas que nos contaban... A ya no hablar de ellos, ni del grupo humano, ni de seres extraordinarios. Y tenemos 11 del español, ¿verdad que sí, Alejandro? Sí, te lo busco. No se acostumbra, ¿eh? Mirad que ha venido varias veces. Ha venido varias veces, pero no, no. Venga. García Deportero. ¿Quién es García? John García. Creo. Como tiene el hombre García. John García. Me ha pillado. Me estaba queriendo pillar aquí, ¿eh? El Gilali de lateral derecho, Oliván, Víctor Ruiz y Cabrera de centrales. En el centro del campo, Graguera, Vare. Y en las bandas, Sánchez y Aguado. Cuado y Brightway. La delantera... Una delantera que podría ser la delantera de un equipo de primera edición. Sí, sí, sobre todo con Redway. Un fútbolista que va muy bien al espacio. Y Brightway, un delantero de los que las engancha, todas las que le llegan. Sí, sí, son... Por eso yo... Y los centrales son veteranos. Pero sí, yo tengo la sensación de que quizás el que los... Vamos, que Jair y Mourinho deberían ser los centrales. Teniendo en cuenta lo bien que va a Brightway de cabeza, ¿eh? También. O sea, le llega a una en condiciones y va para adentro. Y recuerda, además... No es el mejor partido para un entrenador. 18 y 19, mi apuesta sigue siendo que los centrales son o deberían ser Mourinho y Jair. Jair, que bueno, que recupera con la llegada de Víctor, recuperó la titularía, perdía hace muchísimo tiempo ya. Y que en el último partido, desde luego, no dejó buenas sensaciones. No, no, y además fue sustituido en la segunda parte, nada más comenzar casi por la tarjeta amarilla. A ver si es otro de los jugadores que recupera a Víctor. Y es que tengo mucha confianza depositada en él, que va a conseguir recuperar a jugadores que ahora mismo no... Que se lo diga a Váquis. Que se lo diga a Váquis, a Marc Aguado, que hoy es suplente, por cierto. Estamos hablando de estas cosas que hasta con cierta... No voy a decir broma, pero al final no es un poco falta de profesionalidad. ¿El qué? No sé, estás lesionado con un entrenador y milagrosamente llega uno nuevo y te recuperas... Escucha, casi es peor no estar lesionado y de repente lesionarte. También, pero estamos jugando un poco de lo mismo. O sea, igual se lesionó y no era lesión. ¿Por qué no jugaba o por qué no estaba a gusto? A ver, Váquis ya llegó aquí lesionado. O sea, la historia suya con el medisco ya llegó así, te recuerdo. Con Andorra, que hablábamos de que si lo estaba forzando o no para no jugar los partidos. Otra cosa es que, evidentemente, le han dado ese agua del Carmen o lo que leí de Fátima, de Lourdes o de la Romareda, que de repente es ese milagro que... Oye, mira, ahí está para jugar. Y lo dijo Víctor, que él se lleve es porque está para jugar. Sí, sí. ¿Y qué dice la gente en el canal de YouTube, Pablo? Pues en el canal de YouTube... No, no, no me has pillado. Estoy aquí, estoy aquí. Vamos, tenía aquí las pestañas, por si acaso me las lanzabas en cualquier momento. En nuestro canal de YouTube, el que se lleva al podio, el más rápido ha sido Jorge Nahuid, que nos dice Zaragozale, Zaragozale. Bueno, ya están los ánimos, como puedes comprobar. Me dice José Moreno, que está en la Romareda, que en el calentamiento está clarísimo que Mourinho lateral derecho. Pues ahí tenemos resuelta una de las dudas, ¿no?, del once titular. A mí es que me sorprendía, como os estaba comentando antes de comenzar la previa, que me sorprendería que Víctor dijese, no, es que Francesc no va a jugar de lateral izquierdo, y lo pusiese de lateral derecho. Yo con ese mensaje lo que entendí es que Alejandro Francesc iba a jugar en su puesto, y su puesto es el de central. Es verdad que también ha jugado lateral derecho, pero a mí me parece que si dices una declaración de ese tipo es para que Francesc juegue en el puesto que tiene que jugar. Yo lo que entendí en ese mensaje es, Velázquez, vete ya. Hombre, entre ese mensaje, el que si no fuese zaragozista pagaría la televisión. Vamos, yo creo que ha quedado claro. Sí, hay que poner a cada uno en su sitio. Cada uno en su sitio. Y cada uno en su sitio es los del canal de YouTube dándonos su opinión. También José Luis Vizcarra, venga Maños, hoy a ganar. También nos comenta Carlos Mourinho por la derecha. Adrián Veo, por ejemplo, nos comenta Bakis hace hoy triplete. Carlos, tranquilos, pase lo que pase con Víctor 100%. Llevamos solo tres entrenamientos. Carlos también es de tu opinión. Cugo comenta que él ve a Bakis ya mollejo arriba. Víctor Gómez hoy se gana seguro con la alineación. Y Víctor, hoy Bakis marca dos goles mínimo. Mucha confianza veo yo en Sinan Bakis, ¿eh? Yo no la tengo tanta. Yo creo que somos los de la cofradía del clavo ardiendo, ¿sabes? Sí, sí, cuando hay algo a lo que agarrarse, ahí que vamos. Ignacio Rodrigo también nos comenta, por otro lado, que ve un optimismo desmedido y que a Víctor Fernández no lo ve capacitado, que ya la lío en la pandemia. No, no, escucha, en la pandemia a Víctor no la lío. En la pandemia, ya lo hemos contado, la liaron todos. Y algunos lo que tenían que hacer en su casica no lo hacían. ¿Y sabes quién hace lo que tiene que hacer? Jorge Marco, que ya lo tenemos por aquí, que aparece por aquí. Lo tenemos ahí algo lejano, ¿eh? Jorge, te acercas y saludas, por favor. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, pues aquí a ver el... Yo lo titularía el milagro de Víctor. De los peces y los peces, que multiplica la plantilla por dos. Sí, ¿no? Es decir, yo creo que es una buenísima noticia. Yo ahora he bajado de casa, he pasado por ahí, se ve un ambientazo de la leche. Pero bueno, yo estoy muy expectante por ver exactamente lo que... Ah, para que salga, vale. Te voy a echar. Te voy a echar. Te dobra por Ixella. Ya, no, 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 pero si es que yo era por Ixella que entraría cuando no hubiera cámaras. Que así queda, además parece que te estoy echando. Bueno, lo que te digo es que la expectativa que hay... ¿Qué hora has pasado por Arromaleda? Ahora hace... Yo he pasado a las cinco de la tarde y ya había muchísima gente. Y eran las cinco de la tarde. Sí, sí, ¿no? Y la expectativa es muy grande. Yo no sé si quizá demasiado, quiero decir, porque a Víctor no le ha dado tiempo de hacer mucho. El equipo... Escucha, no se le ha dado tiempo, ¿no? Pero ha recuperado a Váquis. Sí, bueno, yo creo que Váquis estaría a punto de recuperarse. Yo que sé. El Váquis. A ver si Váquis logra meter gol. Y yo, lo único peor es que yo no sé si estaremos teniendo poco en cuenta al español. No sé yo si a lo mejor... Y está bien que nos centremos en lo nuestro. Eso, Víctor está eclipsando todo. Es normal. Tú decías antes, y yo estoy de acuerdo, ya lo he dicho esta semana, que yo confío más en la mano de Víctor por el tiempo que va a tener para el año que viene que en este. Pero bueno, lo he dicho. Bueno, si logra hacer que este equipo mejore, juegue... Y que es difícil. No, que no es difícil. Que es fácil. Ah, bueno, bien. Que mejore. Me refiero ofensivamente, ¿no? Que ofensivamente genere, porque llegamos sin generar más de un par de ocasiones por partido, como 10 jornadas. Bueno, pues yo creo que ya habremos avanzado algo. Aunque, insisto, no espero mucho más de allá. Vosotros la gente espera que juegue muy bien al fútbol. Yo es que creo que es muy poco tiempo para hacerlo. Y que además sigo pensando que la plantilla no da para ello. ¿Rombo o 4-2-3-1? Yo estoy más en el 4-2-3-1. Yo es que si fuera rombo, lo he estado oyendo ahora cuando venía, es que me sale un equipo súper ofensivo, que no digo a que Víctor no se pueda atrever, pero es que en un rombo es que tienes, pues pones a... Entiendo que en el comienzo a Toni Moyá, a un lado a Francho, a otro a Varela. Por encima pones de media punta a Michael Mesa y arriba dos delanteros. Hostia, ese equipo, ¿quién lo sujeta cuando el español tenga el balón? Víctor Fernández. No, 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 está bien, sí. Sí, sí, bueno, a mí me ha sorprendido mucho lo de... Hemos hablado que ni Fran Gamme ni Cedazca son titulares hoy como laterales. A mí me ha sorprendido mucho de Mourinho. Yo hasta que os he ido ahora, yo daba por supuesto que Francés iba al lateral derecho. Yo también. Porque bueno, al final dice, bueno, jugar todos en su sitio. Bueno, me parece sacar... Igual me da poner a Francés del lateral derecho que a Mourinho del lateral derecho, me parece que es sacar a uno de los dos de ahí. De hecho, me parece que Francés ha metido más. Que me mandan que corte, venga. Sí, no, es más que nada porque tenemos que ir a publicidad, Jorge. En fin, tú eres capaz de quedarte aquí, vamos, sí, empezar a seguir, seguir, seguir hablando y al final tienes que coger un taxi, pero no cualquiera, ¿eh? El nuestro. El que siempre. Vamos con la publicidad, lo vemos enseguida. Esto es fútbol. Más de 50 vehículos adaptados a tu disposición. Solo en Radiotaxi 75. TJ Inmobiliaria tiene para ti una promoción de obra nueva en Cadrete que te sorprenderá. Excelentes calidades en un ambiente único y exclusivo a solo 10 minutos de Zaragoza. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete, desde 265.000 euros. Infórmate en tjainmobiliaria.es. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete. ¿Por qué no? La Reserva Natural del Moncayo, la Catedral de Tarazona, sus pueblos. Tranquilidad, cultura, arte y gastronomía. Comarca de Tarazona y el Moncayo, no te querrás marchar. Esto es fútbol. Pues, Pablo, son las 6 y 27 minutos. Te dejo que nos lea dos o tres mensajitos nada más del canal de YouTube. Te he pillado fuera de juego, lo acabo de ver. Te he tirado la pestañita preparada para... Hombre, por supuesto. Tú escuchas los días de experiencia. Venga, dos o tres rapiditos porque tenemos que coger un taxi. No cualquiera. Venga. Radiotaxi 75. Pero antes, vamos con algunos de los mensajes de nuestros amigos que están en el canal de YouTube. Como siempre, gracias a todos por estar ahí. Carlos también nos comenta dar like. Muy importante, que den like también a este director para que lleguen a los máximos taragocistas posibles. Carlos también nos comenta a su vez que cree que hay que serenar los ánimos, sentirnos felices de la llegada de Víctor, pero no olvidar la realidad de esta plantilla. Jonathan San nos comenta también, por cierto, espectacular la camiseta de entrenamiento. La estamos viendo incluso a través de las redes sociales del club. No sé si estará a la venta, eso tengo más dudas. Jorge Mené, poner a Mou de lateral derecho es un claro mensaje hacia los dos laterales en plantilla. En relación a lo que también estábamos comentando anteriormente. Carlos también, Víctor, sabe que si se chunga Bacis puede sacar al ISO esta temporada a mantener la categoría. No nos engañemos. Imagino que si se lesiona o si no dura tanto. Chunga, la verdad es que... Bueno, lo he leído tal cual porque digo, estaba buscando un sinónimo en la cabeza y no sabía cuál poner. Que todos sabemos que es chunga, joder. Digo, es chunga. Chunga era la chusa esa de la quesa vecina. Pues no sé, le vamos a preguntar a Carlos si es fan de la quesa vecina o no porque puede ser que haya alguna influencia que otra. Cuando se pone algo chungo se pone mal. Alejandro Aro también nos dice si ha visto Víctor Fernández en Mourinho un nuevo Diogo. No sé yo si. Escucha, igual tiene algo que ver con esa cláusula que se supone que mucha gente dice que hay de partidos. ¿Cuántos partidos tiene? No tengo ni nada más rebote. Es más, yo no puedo asegurar que esa cláusula exista. Pero Mourinho ya habrá jugado 20 partidos en Zaragoza, ¿no? No. No digo de titular, ¿eh? Digo haber salido al campo. No lo sé. No lo sé. No sé tampoco cómo es la cláusula. Si va por minutos o… Bueno, si lo pone… Yo entendería antes que lo pusiera de central que de lateral derecho. 18 partidos sin este. O sea, estos serían 19 partidos ya para Mourinho. No sabemos el número. No sabemos ni siquiera si es cierto. Lo que sí que sabemos es que son las 6 y 29 minutos y hay que hacer una cosa, Pablo. Y no vale cualquier cosa. Esto no vale… Hay que llegar pronto a los sitios. No vale decir, voy a coger un taxi. Que no, hombre, que no. Ese es un gran error. Nuestros oyentes y espectadores son los mejores. ¿Y tú es que tienes que coger? ¿El mejor? ¿El mejor Radiotaxi? ¿Y no hay otro qué? Radiotaxi 75. Si necesitas un taxi, llámanos. Nunca comunicamos. 976 75 75 75. Pues ya estamos viendo a cada uno de los equipos posicionarse sobre el césped en el terreno de juego cuando hemos visto también que el Real Zaragoza, como se ha anunciado durante toda la semana, ha realizado ese homenaje, en este caso, a los campeones de la Copa del Rey y también la Supercopa del año 2024. Así que ahí ese homenaje. He dicho 2024, ¿no? Ojalá. Ojalá que fuese 2024. 2004, 2004. Estaba ya atento Alejandro. Así que, como les decimos, todo listo en la Romareda para que arranque este encuentro entre el Real Zaragoza y el Real Club Deportivo Español. Sacará a Michael Mesa desde el centro del campo esperando a que el árbitro hoy señale el inicio del partido en una Romareda completamente llena, como anunciaban a través de las redes sociales. Y arranca ya el encuentro con Michael Mesa poniendo el balón en juego y Lluís López que intenta desplazar bien Lluís López, Alejandro francés en este caso. Y ahora mismo Jair Amador que busca luchar con esos dos delanteros que hoy tiene el Real Club Deportivo Español con Javi Puado y Martin Bredway, dos delanteros que ya lo hemos comentado que podrían ser de primera división perfectamente. Y ya salimos de dudas, Santiago Mourinho, en esa banda derecha como lateral. Sí, pero lo que no tenemos de dudas es el sistema todavía. No, yo creo que es un 4-2-3-1, pero Mesa baja mucho. Porque Francho no está descurrado a la izquierda. También comentaba Víctor que quería que Michael Mesa estuviese más en el circuito de juego. A lo mejor viene por ahí esa posición algo más retrasada de Michael Mesa. Cuando vemos en pantalla Javi Puado, un ex del Real Zaragoza y también el brazalete de Dani Jarque con ese dorsal número 21. Creo que está tanto en el brazalete de capitán del Real Zaragoza como del Español. Así que buen gesto por parte del conjunto blanquillo. La pelota la tiene el Español en ese centro del campo. Y ahora es para la defensa, para Víctor Ruiz. Víctor Ruiz que toca para el lateral derecho del Real Club Deportivo Español que busca el desplazamiento en largo. Pero ahí está atento Jair para despejar y que el balón vuelva. En este caso a pies del Español. Y ahora es Edgar Badia quien después de un desplazamiento en largo se hace con el balón. De momento pues un minuto que llevamos de partido. Pocas referencias tenemos en lo que respecta al posicionamiento de los diferentes jugadores hoy en el once de Víctor Fernández. Y también vemos a Manolo González. Yo creo que el rombo se descarta. Sí, sí, Mollejo está jugando en ese 4-2-3-1. Está en la parte izquierda de la línea de 3. Yo creo, ahora estoy viendo más. Ahí lo vemos. Un 4-1-1. Y ese 1 por delante del 4 parece que es Michael Mesa. Y Bacchis arriba. O sea que... Y de hecho, Valera está en la derecha. Va a jugar a la pierna cambiada. O sea que yo creo que es... Un 4-4-2. Se puede llamar un 4-4-1-1. Yo creo que ese es el dibujo. Yo veo un 4-2-3-1 ahí. Sí, con Mollejo en la línea de 3 a la izquierda. Germán Valera en la derecha. Vemos a Michael Mesa. 4-4-2. Estás en fase defensiva, ¿eh? Claro. Quizás es más un 4-4-2 en fase defensiva. Y más un 4-2-3-1 ya en faceta de ataque. Cuando de nuevo vuelve a llevar el balón el español. Y la toca en el centro del campo. Y ahora intenta robar. En este caso es Santiago Mourinho quien acaba robando. Y el balón en los pies de Mollejo que abre para Leques. Otro jugador a priori beneficiado desde la llegada de Víctor Fernández. Porque recordemos que el técnico hoy ha realizado seis cambios con respecto al anterior partido. Leques vuelve a la titularidad como lateral izquierdo. Así que, bueno, pues tanto Leques como en este caso Váquis beneficiados ya de primera. ¿Y el español? ¿Cómo está jugando el español? 4-4-2. El español es un 4-4-2. Yo creo que... Digamos, lo ha llegado de Ramis. Ojo, yo, yo, yo. Caragoza conduce Javi Pugado frente a Alejandro Francés. Y Alejandro Francés que resuelve perfectamente. Y le acaba virrando la cartera a Javi Pugado. Lo único del español es que creo que Aguado no está en la banda. Sino en el centro del campo. Que cuando lo he leído antes sí que es verdad que he dicho que Aguado es la banda. Sí que suelen ser siempre posiciones más centrales. En lo que respecta al centro del campo, sí. Cuando la maneja el español en banda izquierda parece que va a poner el centro. Y, ojito con él, remate fallido. ¡Ale, qué es! Remate fallido y Leques ahí estaba dudando si hacerse con el balón o no. Finalmente... Porque no lo ha enganchado bien. Cuerpea bien, cubre bien y Keidi Vare a punto está ahí de generar la primera ocasión para el español. Estaba bastante solo el... Sí, Sinambakis recogiendo el balón en la frontal de la era del Real Zaragoza, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé de qué estoy protestando. O sea, no hay una posible falta de Sinambakis en la pérdida de balón. De una falta antes. Cuando vemos también ahí a Manolo González dirigir a sus nuevos jugadores, en este caso. Como está la Romareda, ¿eh? Sí, sí. Todo vendido, todo vendido. Increíble. En absoluto. Y creo que había más de 1.400 pericos también en las gradas de la Romareda. Así que, ambientazo en este primer partido, en la cuarta etapa de Víctor Fernández en el banquillo. La bola para Jair, que ya toca para Leques y este de nuevo para Jair Amador. Vamos a ver si salimos de ahí entre Alejandro Francés y Jair. Parece que es Francés quien va ganando metros antes de llegar al centro del campo. Y toca ya para la banda derecha, para Santiago Mourinho, con el que ya hemos salido de dudas en cuanto a su posición. Pero ahí se le pueden ver las carencias a Santiago Mourinho. Y es que es potencia, es velocidad, es físico, pero lo que es calidad en los pies, pues... No le hemos visto a Mourinho, no le hemos visto al lateral, ¿no? En el Zaragoza. No. En el Zaragoza no. Bueno, creo recordar que con el Atlético de Madrid en pretemporada sí que llegó a jugar como... Sí, la de Jair ahora también, bueno. Como meter al derecho. Y ya ahí... ¿Os imagináis que la Liga dice que hoy hay 25.000? Pues bueno, créetelo. Sería para creérselo, ¿eh? Madre mía. No, sería para no creérselo. Para no creérselo, para no creérselo. Desplazamiento largo para la banda izquierda, que ahora mismo... Me creería que la Liga pusiera eso, no que hay 25.000. No, no, 25.000 ni de coña. Todo vendido, evidentemente todo vendido con todos los abonados del Real Zaragoza. O sea, mínimo son 29.000. Porque tienes 29.000 abonados, más las entradas que tienes vendidas, más los del español, más invitaciones. O sea, mínimo tienes 30.000. Incluso el club estaba mandando SMS para que los abonados que no fuesen a ir cediesen la localidad. O sea, con eso pues ya preveíamos que iba a haber muy pocas entradas ya a la venta. Y esta misma tarde se ha colgado el cartel de no hay entradas. Asfalta a favor del Real Club Deportivo Español. Oportunidad a balón parado. Y veremos a ver por qué rodea el esférico Martin Braidway. Si no he visto mal, Edgar Badía que ya... Hace un minuto nos han hecho... Nos han hecho una falta, bastante más falta que esta. Y no nos la ha pitao. Pero bastante más. Los jóvenes del Real Zaragoza se faltan. Cinco minutos y parece... Yo preveo un partido difícil, ¿eh? Es que yo estoy bastante de acuerdo contigo. No sé si lo has dicho tú, Jorge, que estamos subestimando bastante al español. Por lo que tenemos ahora mismo en el Real Zaragoza. Por ese efecto de Víctor Fernández. Pero ojito con el español. Yo no diría subestimar, pero no estamos pensando en ellos. Estamos pensando demasiado en nosotros. Ahí va Martin Braidway con el balón. Y jugador completamente libre en la banda izquierda del español. Centra el esférico y remata Alejandro Frances. El balón en la frontal para Martin Braidway. Fuera. Que bien le ha pegado, ¿eh? Arriba el disparo de Martin Braidway. De aplaudir Garbadía a los suyos. Encimado. Bien defendido por la defensa del Real Zaragoza. Ese balón en la frontal. Al que encima va ya Sinambakis. Lo has comentado, Cuco. Hoy de nuevo, en esta jugada en la frontal, ¿eh? Sí, bueno, estamos viendo. El Real Zaragoza tampoco está llegando. Bueno, ya hemos llegado seis minutos, pero de momento el equipo que más se aproxima a área rival es el español. Y como no puede ser de otra forma, creo yo. O sea, es que estamos hablando de un equipo bajo mi punto de vista que con los jugadores que tienes la mejor plantilla de segunda división. Otra cosa es que acabe consiguiendo el objetivo, ¿no? Yo he visto varios partidos del español esta temporada y la verdad es que me estaba defraudando. Sobre todo defensivamente. Y es que tiene un equipo para haber estado primero o segundo como poco durante toda la temporada. Y lleva dos entrenadores ya. Y ojito que sigue subiendo. Tres entrenadores. Dos destituidos. Dos destituidos. Y Manolo González, ojo el balón y gol. Gol de Javi Puado que pide perdón en su antigua casa, la Romareda. Pues empezamos bien, ¿eh? Minuto 7. Gol de Javi Puado. El jugador de banda izquierda del español completamente libre. Y bueno, ha tenido todo el tiempo del mundo para poner ese balón y que Javi Puado rematase a placer delante de Edgar Badia para poner el 0-1. No sé, yo creo que no va a haber fuera de juego la posición de Javi Puado. Creo que el que subía por banda, sí. Pues es que al final se encuentra completamente solo. Tonimo ya llegaba tarde y ha tenido que coger ese lado Germán. La ha dejado libre al de la banda. La posición es legal. Javi Puado se adelanta a la defensa. Mal definido por parte del Real Zaragoza, tanto ese centro como... Se ha centrado con mucha facilidad, ¿no? Sí, pero es que llegamos... Y el Javi está en la banda derecha, ¿no? Llegamos solo porque Germán se ha tenido que meter al medio porque Tonimo ya había perdido el sitio. Lo que queráis. El problema es que nosotros no metemos ese centro en toda temporada. No, es que es la realidad. Pero lo ha hecho muy fácil, ¿eh? El jugador de Javi no viene. Lo ha centrado muy fácil. No había nadie defendiendo a Javi. Pero tiene razón, Jorge. Es verdad. No ponemos un centro bien ni aunque ataque solo. Nosotros ese centro no lo hemos puesto. Que no ha hecho un centro maravilloso, pero nosotros no lo ponemos. El centro es bueno. El centro es muy bueno. Pero que nosotros, cuando llegamos a esas inmediaciones, no lo hacemos así. Solo quiero decir eso. Y el balón ya está en juego. Saca ya de centro de nuevo el Real Zaragoza. Unido al saque de centro del inicio, pues este gol, este jarro de agua fría por parte de Javi Puado que, como decíamos, pedía perdón a la afición en su vuelta a la Romareda. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Mientras asumimos este varapalo, nada, antes de llegar siquiera al minuto 10. Y enseguida estamos de vuelta en esta retransmisión. Real Zaragoza 0, Español 1. Administración de fincas, cofer, comunidades. Gestión integral de edificios. Gestión de ayudas. Control de obras. Expertos administradores con más de 25 años de experiencia. Reclamación de impagados. Somos despacho jurídico y administrativo. Estamos en Paseo Independencia 24, Local 22 y en cofercomunidades.com. Ya estamos de vuelta en este Real Zaragoza 0, Español 1. Hay que saber jugar también con el factor psicológico ahora, no venirse abajo porque queda mucho partido. Y es verdad que había mucha ilusión y antes de los 10 minutos ya vas perdiendo. Ya, pero es que un Real Zaragoza bastante más adelantado lo que estamos viendo. Ya, pero es que el Español... Y esto es peligroso, porque en el punto 7 ya te hayas llevado el gol en contra es peligroso, porque baja el sufle muy rápido. Hay que saber jugar el partido, por eso lo digo que el factor psicológico hay que saber gestionarlo. No te puedes venir abajo ahora. Veremos si el efecto... Es como hemos hecho nosotros. No, no me voy a venir abajo, o sea, queda mucho partido. Cuando el balón lo lleva Alejandro Francés, que cede ya para su compañero hoy en el centro de la zaga, Jair Amador y este para Lequez. Recordemos que el gol ha llegado por banda izquierda del Español, derecha del Real Zaragoza y ese remate de Javi Pogado al final. De verdad es que lo de Mourinho del lateral empieza a chirriar demasiado, ¿eh? Pues llevamos solo 10 minutos, ¿eh? Acabas de ver en ese balón largo de... Haber visto en ese balón del portero y se queda esperándolo. Hostia, y encima luego ha hecho falta. Y luego ha hecho falta, además. Y más teniendo a Frank Gámez y Zedazka, recuerdo en el banquillo. Es que has decidido poner a Santiago Mourinho por delante de dos laterales más naturales, evidentemente, sobre todo Frank Gámez, pero Zedazka también, cuando se señala falta sobre Michael Mesa cerca del centro del campo. Pablo, lleva 10 minutos a Víctor Fernández y ya le estás dando cera, ¿eh? Sí, parece a mí. ¿A Víctor Fernández? Sí, joder, a que se ha rajado de que tiene los dos laterales, de que no está funcionando. ¿A ti no te sorprende? ¿Qué? Son dos laterales... Sí, te sorprende porque lo ha dicho antes de empezar el partido. Vale, vale, vale. No, no, ya decía yo, ya decía yo. Algo me sonaba. Pero Jorge, con tal de criticar a Vila, es que da igual. Como si no traques de... No, no, es por aclarar conceptos. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo la pone el Real Zaragoza, que igual ahora la ponen bien, ¿no? Germán Valera la va a sacar, ¿no? No, no, Toni Moya. Toni Moya. Sí, Toni Moya, perdón. Toni Moya es el que va a poner este balón parado a favor del Real Zaragoza, la pone al área y el balón, pues, al tercer palo... Lo que decía yo, es que de verdad, que no, macho, es que no. Hay un debido milagro, ¿eh? Es que no, tío, que es que no puede ser, que no puede ser. Que es que, de verdad, un balón, ponla, ponla, que se te vaya pasado, que no pongamos ni una sola bien. Esa cara que pone de película de malo. Pon una en condiciones. ¿Cuántas faltas buenas recuerdas de Toni Moya? Falta Adrián aquí para que diga que... Solamente la que tiró el larguero. La que tiró el larguero y fue un poco más. Y luego gol de Frank Gámez, de Chile. Eso es, pero más allá de eso tampoco recordamos a un Toni Moya muy... No, a balón parado no ha estado... Muy solvente a balón parado. Alejandro Francesc que roba en el centro del campo. Intenta driblar a dos rivales del español, pero el balón acaba en posesión del conjunto perico. Y hay Víctor Mollejo que lucha también en el centro del campo. Aunque el esférico lo acaba ganando Grajera, el ex canterano. En este caso del Real Sporting de Gijón y actualmente las filas del español. ¿El balón en la defensa del español en estos momentos? ¿Soy yo o tienen más intensidad ellos? Los típicos jugadores que juegan con bastante intensidad, pues Mollejo, francés... Pero en general no están teniendo ellos más intensidad. Bueno, yo creo que tienen más orden. Yo creo que estamos yendo a presionar. Jorge, si este gol no se lo encajan con Velázquez en el banquillo, ¿qué habrías dicho? Pues anda, que si es con Escriba... También te habrías dicho. Bueno, a bala, venga, venga. Vamos a dejar ya... Vamos a pasar página los dos. Increíble, tercer entrenador y nos seguimos acordando de los anteriores. Se hace solución mal. Pero por darle ambiente. Bien. Ahora lo ha intentado a Francho Serrano que cedía para Sinambakis y este abre para Víctor Mollejo. Víctor Mollejo que la cuelga y... Otra vez lo que digo. ¿Puede ser al medio? Disparo defectuoso y ahora Sinambakis... No, centro defectuoso. De verdad, que es lo que os digo. Es que no hay que ser tampoco... Pero es que es un problema que ha tenido el Real Zaragoza. El partido contra el Cartagena es más claro que hubo... Hablaba Alejandro de la intensidad y sí que es cierto que parece que el Español tiene cinco futbolistas en cada línea. Están atacando y están dando asesinos. El Español defienden con cinco y con muchísima intensidad. Salen igual. Yo excepto Mollejo y francés, que solo la intensidad la tienen de serie. El resto no estoy viendo más intensidad que los jugadores del Español. Pero también os digo que por posición no tendrá que ser. Que al final cada uno está en su posición más natural posible menos Santiago Mourinho. Todos los demás están en la posición que... Sí, por eso la posición de Mollejo yo lo veía arriba con un rombo. Yo lo veía arriba jugando con dos. Pero es un jugador que también ha jugado en banda. Y que haya tanta diferencia en cuanto a... Esperemos, esperemos. Llevamos 15 minutos, tampoco vamos a sacar conclusiones. Pero de momento un Real Zaragoza bastante timorato contra este Español. Contra el que está cayendo derrotado en estos momentos 0-1 en la Romareda. Recordemos en un guienazo. Y yo diría que el único en esta temporada 23-24. De nuevo falta sobre Michael Mesa. No, sobre Tony Moya. No, sobre Tony Moya. Sobre Mourinho. Es Tony Moya. Ah, no, Mourinho. Mourinho, madre mía. Madre mía, cómo estamos. Se ve bastante regular. Es que es raro ver ahí a Mourinho. Sí, claro, claro. No lo asociamos a esa banda derecha y al final acabamos pensando que es otro. Porque estaba también por ahí Michael Mesa, pero es Santiago Mourinho. Además era el único pase bueno que ha hecho de momento, ¿no? Mourinho. Es que lo que es el balón jugado con Santiago Mourinho... Demuestra que Jair sacando el balón es nulo. ¿Y quién va a poner esta oportunidad a balón parado? ¿Cómo os estáis poniendo? El bueno, el feo y el malo. Tony Moya, lleve un Sina Máquiz ya. Mirad, aquí es como el enfadero. Pues aquí ya puede rematar ya. La centra Tony Moya y Aira Amador que llega a rematar, pero sin suerte y el balón termina al fondo y será saque de puerta. Para Joan García, para el hoy titular en la portería del Real Club Deportivo Español. En una plantilla que, por cierto, también se tiene a Pacheco. Pero hoy Manuel González ha decidido apostar por la continuidad de Joan García, que lleva siendo titular dos partidos consecutivos. Cuando veíamos repetido ese tanto del español, centro desde banda izquierda y remate en Javi Cuadra. No puede ser, ¿eh? Es que fíjate, ¿dónde está Mourinho? Y luego también le gana la espalda muy fácil Pogado a Francesilla y Aire. Entre los dos, sin marca. Pero es que el que centra, centra solo. Absolutamente solo. Y la conducción es solo, además. Y ahora es el español que lo intenta de nuevo con un balón en largo, buscando a Javi Cuadra. Y Edgar Badía que está atento para recoger el esférico y ceder ya para su hoy capitán, si no recuerdo mal, Jair Amador. Y bastante juego del Real Zaragoza de momento en defensa. Sí, Jair Amador es el segundo capitán. El segundo capitán, Jair Amador, después de Cristian Álvarez. Así que hoy con el brazalete y junto a Alejandro Frances en ese centro de la zaga, Tony Moya que filtra el esférico para Germán Valera. Y este que busca a su compañero, Francho Serrano, que se lía un poco con el balón. Y de nuevo volvemos a ver el balón atrás. Un tal, estoy viendo el chat, y un tal Adrianoiz dice, le pego mejor que Moya y no me creéis. Preguntad si ha terminado de vomitar ya. Dice que está en la cama, supongo que será en la siesta. Bueno, no sé si le recomiendo mucho escucharlo. De momento, tal y como va la cosa, difícil que mejore. Y escucha esta retransmisión, pero un abrazo para él y que mejore. El tema de la salida de balón le sigue puesto en el Zaragoza. Y por cierto, el Che 0, Albacete 1, minuto 11. Bueno, los del descenso de momento han perdido los dos. Son cuatro, ¿eh? Ya, ya, el jugar entre ellos, ¿no? ¿Miras mucho más abajo que arriba, Jorge? Solo mi abajo. Es que lo que tiene que hacer Víctor Fernández para mí esta temporada es salvar esta temporada. Empezar a trabajar en la siguiente. Yo lo he dicho desde el primer día. Salvarlo y luego empezar a trabajar en la siguiente. Con jugadores o con lo que sea. Ahora es Francho Serrano y Alejandro Francés que braceaba pidiendo a sus compañeros que se desmarquen. Michael Mesa que la pisa en el centro del campo. Y la da de forma defectuosa para Leques que tiene que retrasar metros y recoger el balón. Ahora entre Mollejo y Leques se van turnando el balón. Y este acaba de nuevo en la defensa del Real Zaragoza. Llegados al minuto 16, vamos a escuchar unos consejos. Y enseguida estamos de vuelta con este Real Zaragoza 0, Español 1. Estamos de vuelta en el Real Zaragoza 0, Español 1. Y Leques en este caso, por eso escuchan tanto Buñejo. Ha fallado un centro lateral completamente solo. Que esa es la diferencia con los jugadores del español, ¿no? Que tú estás completamente solo y no acabas de centrar bien. Y ahí teníamos un nuevo intento por parte del español desde la banda izquierda. ¿Tarjeta María para Jair? No, no. ¿Tarjeta María para Jair? Por la jugada de antes. Sí, sí, escucha. Pero es que el árbitro se había quedado como mirando. Y digo, no sé si la va a sacar. Hombre, no ha salido el balón, ¿eh? Igual por eso. Pues igual. Pues esperemos. Porque parecía que iba a salir el balón, pero no ha salido. Pero comenzar ya minuto 17 con tarjeta María otra vez. Lo va a tener complicado Jair, ¿eh? Si sigue así para mantenerse en el once. Y Francho Serrano, Cuco, nos comentabas que no lo estás viendo muy fino al canterano. No, pero también te lo he dicho también en la previa, que tampoco está al 100%. Que Francho se llegue con molestia, lo que yo entiendo, con dolores, ¿vale? Lo que yo entiendo es que he filtrado para que juegue. Pero también es cierto, buscando cosas positivas, que sí que veo que Zaragoza, pero no está sacando mucho más el balón por dentro. Vemos Toni Moya con países que sí que saltan líneas, cosa que hasta ahora no veíamos. Y que hay muchos jugadores. El jugador que tiene el balón... Ojo, el centro de Toni Moya para Germán Valera. Germán Valera que la controla con el pecho. Y yo creo que había fuera de juego, creo que lo han dejado seguir. Ahora lo pita. Y sí, ahora pita. Fuera de juego. Balón al espacio de Toni Moya. Germán Valera que... El balón es buenísimo. Muy bueno, pero el control no. El control no era bueno. Y ahí vamos a ver si la posición es correcta o no. Era fuera de juego, claro, de Germán Valera. Una de las diferencias que veo también de Zaragoza es que ahora el jugador que tiene el balón tiene muchos jugadores más, compañeros delante del... Más cerca. Y delante. Antes muchas veces Toni Moya no tenía a quién pasársela delante. Y ahora en este pase ha tenido... El control de Germán Valera ha sido malo de su dignidad. Sí, ha sido malo. Se le ha ido el control con el pecho y ahí también pues Joan García... De hecho, tan malo que me ha parecido mano. Puede ser. Me ha parecido mano. Puede ser que la haya bajado con la mano y lo intentaba ahí Víctor Mollejo. El balón cae en Sinambakis. Sinambakis que conduce y acaba perdiendo de nuevo el esférico. Ya lo hemos visto alguna que otra. Sinambakis en este partido similar a esta jugada y la jugada acaba... Sinambakis conduce. ¿Tú crees que le han quitado el carnet por puntos? Por lento. Puede ser, puede ser. A ver, hay que entender. Váquis es un jugador pesadete que ya tiene años y que lleva parado tres o cuatro meses. Quiero decir, lo has puesto hoy. Pero hizo la subida por banda por la izquierda del Real Club Deportivo Español y el balón termina en córner porque llegó bien a la cobertura Germán Valera y será una oportunidad desde el saque de esquina para el español. Esa banda derecha con Mourinho, Germán Valera me parece. Es que hemos visto que Mourinho ha saltado como un loco a la que no era su marca y ha dejado pues toda la banda derecha libre. Ah, pero bien Germán, eh. Sí, bien Germán Valera ahí, pero tiene que liberarse más de labores defensivas y no depender tanto de… Estamos poniendo el foco ahí en la lateral derecha. Jobs, no sé si empieza a chirrear. Haber puesto a Bakis después de cuatro meses sin jugar, no sé, lo veo súper lento. Entiendo que tiene que dar minutos, pero no sé si de inicio, la verdad. Está muy lento. O sea que te unes ya mis palos a Víctor Fernández, Jorge. ¿Qué vamos? Oye, ¿sabes qué pasa? Me has animado, me has animado. Entra el español desde el punto de esquina y ahora Sinan Bakis quien remate y rechaza acompañado de otro cabezazo de Francho Serrano. Ahora es descargador y despejador. El balón para Jair Amador y Toni Moyá que vuelve a despejar. El balón para Keiri Vare del Español que pide a su compañero que suba por banda derecha. Centro del Español de nuevo. Se resbala, creo que era Toni Moyá de nuevo y el balón lo roba, lo acaba robando Sinan Bakis. A ver si va a ser defensa. A ver si le ve de nuevo lento, ¿eh? De nuevo lento. No sé si falta de ritmo a Sinan Bakis, pero le está costando arrancar una barbaridad al delantero turco-german. Es normal, ¿eh? Hay que decir, es que… Sí, es normal, es normal. Bueno, al final mucho tiempo de inactividad y lo poco que ha jugado después de la lesión de Menisco, pues han sido minutos contados. ¡Hostia, macho! ¡Ahí va, tío! ¡Ahí va, tío! Cabrera. ¡Oh, macho, pero… Cabrera, nuestro amigo Cabrera… No ha sido ni amarilla, ¿no? Es increíble, tío. Ni tarjeta amarilla. Pues Germán Valera tiene su heredad. Tío, pues yo creo que se ha jugado ahí de otro color. De hecho, en la ida expulsaron a uno por… Sí. Igual algo menos, ¿eh? O parecido, ¿eh? Además creo que otra con Germán también, ¿no? ¿No suena? Puede ser, puede ser. Pues esta entrada sobre Germán Valera… Igual la roba a la novia, uno del español. Yair Amador busca con un desplazamiento largo a Víctor Mollejo y este acaba perdiendo ante su defensor, el Gilial. El balón de nuevo para Aguado, en este caso ocupando ese centro del campo junto a Grajera, el número 18 y 15 del español. Buscaba en un pase en largo a Javi Puado y el balón a Edgar Badia después de que Alejandro Francesco consiguiese robar el esférico. Y se la juega la Badia, pero encuentra a Francho Serrano ya, bueno, va subiendo metros el Real Zaragoza por banda derecha. Ahora mismo es Santiago Mourinho quien intenta avanzar con el controlado. Creo que estamos mejor, ¿no? Ahora, a ver, tampoco da mejor sensación que cuando ha empezado, ¿no? Es que es fácil dejarlo con mejores sensaciones. Yo creo que el detalle es lo que ha dicho antes Alejandro, que los futbolistas ven más compañeros cerca, por los cuales podemos... Víctor Mollejo, Michael Mesa que encuentra en banda izquierda Lequez. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si pone un buen centro. Lequez que es la detrás de Víctor Mollejo. Y con Grajera, no, parece que... Buena jugada, ¿eh? Muy buena jugada. Lo ha conseguido atrapar el balón Joan García. Y por lo menos hemos visto una combinación entre Mollejo y Michael Mesa, ¿no? Que es lo que pedimos un poco, que haya algo de combinación en ese centro del campo. Y el centro bueno también de Lequez, ¿no? Ahí Víctor Mollejo, lo que pasa es que es buen cabeceador, pero se nota la falta de metros, ¿eh? No, pero al final siempre llega, ¿eh? Sí, sí, al final. Sin ser el más alto, siempre el que más remate es el cabezado, ¿eh? La acaba tocando, que a veces es lo importante. La falta de metros. No podemos decir que la peine, pero bueno. La falta de metros. ¡Ojo, Francho! De centímetros. De centímetros, ¿eh? De centímetros. Si tuviera siete metros más. Ojalá, no, ojalá. Ojo, lesión del español, ¿eh? Un delantero de ese tipo. Ha lesionado muy del español. Sí. Puede ser lesión muscular, veremos. Le ha tocado, ¿no? Porque... El género en el minuto 22. El dorsal número 24 del español. Solo en la Liga de Licias. Que parece que no va a poder continuar. Veremos por qué saltan las asistencias médicas del español. Bueno, es que esto ahora en el fútbol profesional llevan espinilleras o algo parecido. Una tirita parece, de tamaño es enano. Luego se echarán las manos a la cabeza cuando haya un golpe fuerte en esa zona. Y tengan las espinilleras que tienen, pero bueno. Dicho este parón, también decir que vamos perdiendo, pero que el español tampoco ha hecho nada del otro mundo. Ni nos ha demostrado nada del otro mundo. No, pero al final... Está lesionado, se retira. Yo creo que es un diagnóstico similar al de las últimas jornadas con el Real Zaragoza. Tampoco es que la acaben llegando demasiado, pero las que tienen te las acaban metiendo. Así que... Y que yendo 0-1 con el marco de la favor, pues igual tampoco quieren ir a atacar tanto. Vamos a... No sé, tampoco es un equipo fino. Quiere decir que... O sea, que no se están paseando, le está costando mucho, llevan dos empates seguidos. Y supongo que también ellos pues tienen sus problemas. Pero claro, tienen la calidad arriba que no tenemos nosotros y eso es suficiente para ganarnos. Yendo tercero se van a quitar el entrenador. Dos veces, pues otra vez también iba tercero, ¿eh? También iba tercero. Luis García iba tercero también. Con Luis García tercero y con Luis Miguel Ramiz también tercero. Y este, el tercer entrenador, al igual que el Real Zaragoza. ¿Tú crees que acabará tercero? Tercero, pues... No te sé decir, ¿eh? Pero para completar esa regla de tres, ¿no? Podríamos decir. Yair Amador que despeja y el balón recoge a Alejandro Francés. Este para Toni Moyá. Otra combinación en el centro del campo. Madre mía, esto es nuevo en este Real Zaragoza. Francho Serrano para Víctor Mollejo. Y ya sube la banda Leques. ¿Ha habido cambio o no ha habido cambio? No, no, no. De momento Rubén Sánchez no ha sido sustituido. Y ahora es Leques quien retrasa para Francho Serrano. Y Francho que buscaba a Leques de nuevo, pero muy difícil. Ahí estaba muy complicado. Bien defendido Leques. Y el balón será saque de puerta a favor del español. Vamos a aprovechar a ver si el conjunto catalán al final hace ese cambio por lesión muscular de Rubén Sánchez. Y en nada, estamos de vuelta. TJ Inmobiliaria tiene para ti una promoción de obra nueva en Cadrete que te sorprenderá. Excelentes calidades en un ambiente único y exclusivo a solo 10 minutos de Zaragoza. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete. Desde 265.000 euros. Infórmate en tjinmobiliaria.es. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete. ¿Por qué no? Estamos de vuelta ya y sigue el mismo marcador en este Real Zaragoza 0-1. Espanyol 1 en un partido donde vuelve Víctor Fernández, vuelve la ilusión, pero lo que no cambia es que el Real Zaragoza comienza yendo por detrás en el marcador. El balón en banda derecha. Germán Valera que buscaba centrar y despeja la defensa del español. En este caso Víctor Ruiz que acompaña hoy a Leandro Cabrera, otro ex del Real Zaragoza hoy presente en la Romareda. ¿Veis mejor a este Real Zaragoza de momento o seguís viendo lo parecido, las mismas sensaciones que al inicio del partido? No, yo lo veo que están combinando mucho más por dentro. Yo creo que están adaptando al... Ahí sí que estoy viendo un poco, un poquito la marca, ¿no? Ese yo de Víctor Fernández y los veo un poco más combinativos por dentro, apareciendo la gente también de fuera que se mete. A ver, nada. Ay, este tío, pues que lleva seis horas ahí que esté lesionado, que no. Sigue y luego ya pararás. Yo ya no lo paro, ya lo has parado. Ahora mismo que el Real Zaragoza sigue a la jugada y veremos lo que acaba. Y en lo que acaba es... Va Mourinho, por favor. Mourinho no sabe dónde está el mozo. En un pase en largo de Santiago Mourinho, un autopase que acaba en saque de puerta para el español. Y ahora sí, parece que Rubén Sánchez va a ser sustituido porque ya era... Ahí va, Trifulca. Mourinho. Mourinho. Y Mollejo también estará por ahí, seguro. Ah, no, no, pues no está. Pero va, dale tiempo, dale tiempo. Bueno, es que la pillan la trabanda, la pillan la trabanda. Y ahora vemos cómo Leques levanta a Rubén Sánchez, que se va a tener que marchar lesionado, pero vamos, ya se veía quién iba a poder continuar. Ya tenía el cambio preparado, por lo tanto ha sido el cambio para que calentase el otro y a correr. Ganar tiempo, ganar tiempo. Eso es lo que ha hecho el español. Y veremos a ver quién acaba siendo el elegido para sustituir a Rubén Sánchez. Parece que será el dorsal número 17. Por tanto, cambio obligado por lesión que realiza Manolo González en este minuto 27. Y será Jofre Carreras quien sustituya a Rubén Sánchez, el dorsal número 17. Pues primer cambio para el español. Ahí vemos también a Martin Redwood cómo aprovecha este parón para recuperar energía. Y el balón ya está en juego en manos, en pies, mejor dicho, de la defensa del español. Grajera, en ese centro del campo ante Michael Mesa. Cede para su compañero Leandro Cabrera. Y este, para el lateral izquierdo, hoy ocupado en el Real Club Deportivo Español por Brian Oliván. Bastantes jugadores con pasado en primera división. Es que, lo mencionábamos, que el español tiene una de las mejores plantillas de esta categoría. Si no es la mejor. También creo que estamos presionando más arriba, ¿verdad? Y yo creo que Aguado de nuevo. Y ahí viene Mourinho que recula y acaba robándole el balón a Aguado que caía a esa banda izquierda. Jorge, estabas comentando que bastantes palos para Santiago Mourinho en estos primeros 30 minutos. Sí, tanto en el chat como en los grupos de WhatsApp que yo tengo. La verdad es que le están dando cera. A ver, tampoco lo responsabilizan a él, ¿no? Que al final, bueno, te ponen ahí y haces lo mejor que puedes. ¿Lo responsabilizan a Víctor? No directamente. Algunos sí, pero claro, sé que lo has decidido. ¿Está en vuestras cabezas este plan de partido? Este gol tan tempranero del español. Pero podía pasar. Podía ser. Lo más que lo que no puede ser es el fallo en cadena de esa banda derecha del Real Zaragoza. Pero eso estamos viendo continuamente cómo buscan la espalda de Mourinho. Bueno, yo como lo he dicho antes de empezar, no me voy a llamar al ventajista. Es decir, que yo creo que estábamos teniendo muy poco en cuenta a quién tenemos delante, ¿no? Y tú lo acabas de decir, es la mejor plantilla. Y luego, pues es que tiene arriba gente de mucha calidad. El Brightwood este lleva 18-19 goles. Y jugado iba a dar más de 10 también. Bueno, jugado a dar 11. Después de este 11. Ya, pues como los nuestros. 29 goles entre dos jugadores. Entre todos dos. La semana se había comentado eso, ¿no? Que llevaban entre los dos más goles que el Zaragoza a toda la plantilla. Y, sin embargo, pues es un equipo que no destaca precisamente por sus números en defensa. Son 34 goles en contra para el español. Y incluso lleva menos el Real Zaragoza con 29. Pero sí, 28 goles a favor lleva el Real Zaragoza, Alejandro. Así que, totalmente acertado ese dato. Entre Bredwood y Javi Puado llevan incluso más goles que el Real Zaragoza esta temporada. Dice muy poco de nosotros, ¿eh? Porque entiendo que el español, aparte de los goles de estos dos delanteros, pues algún jugador de medio campo tendrá algún golito. Eso es cuando se cumple en este caso casi esa media hora de partido. Germán Valera que intenta avanzar. Y Leandro Cabrera que le acaba robando el esférico. Pedía falta la grada. También Germán Valera. Germán Valera que se echa las manos a la cabeza porque reclamaba una falta de Leandro Cabrera que el árbitro no ha acabado señalando. El árbitro le preguntaba en línea. La posición hay ahí, ¿eh? Yo creo que si hubiese acabado en algo importante habría que... ¡Uy, va! Y que no ha pitado. ¡Uy, va! Pero si es una entrada de... No, de amarilla mínimo. Cuando ahora Leques recupera el balón para el Real Zaragoza y busca en largo a algún compañero, no acaba de encontrarlo. Así que el balón es de nuevo para el español. Keiribar en esa banda derecha que intenta hacerle un caño a Francho Serrano y se la acaba llevando de rebote. Keiribar, que sigue avanzando metros. Se la pone en banda derecha a su compañero. Y Leques a punto está de guiarla, pero es falta sobre Leques. Falta de Joffre, creo que es el recién ingresado al terreno de juego. Así que balón recuperado para el Real Zaragoza. Media hora de juego. Real Zaragoza 0. Español 1. Parecía falta de Leandro Cabrera sobre Germán Valera. En directo sí que me había parecido más fuerte y con la otra repetición también, pero en la repetición de esta toma, pues sí que me ha parecido que igual salta un poco, ¿no? Hay que decir que luego en las cámaras lentas... O sea, entra fuerte Cabrera. Entra fuerte Cabrera, ¿eh? Todo se agranda todavía más, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Cabrera solo sabe entrar fuerte o muy fuerte. Cabrera. En su centro del campo, en este caso a Germán Valera, que se queja bastante y termina... Que Germán Valera ya lleva muchas entradas, ¿eh? Terminó que terminar en tarjeta amarilla para Brian Olivan, creo que ha sido el que ha cometido la falta. Saltaba sobre Germán Valera y sí, es tarjeta amarilla para Brian Olivan, así que sí, no tengo mala memoria. Primera tarjeta amarilla del partido para Brian Olivan por haber saltado y con contundencia sobre Germán Valera en el momento en el que el extremo abría el balón a banda. Germán Valera que viene de recibir otra falta también. Es que igual la falta… Lo estaba diciendo, una tras otra, una tras otra. Es falta, igual no es para amarilla, pero por reiteración. Por reiteración había que sacar una tarjeta amarilla, como decimos la primera. A ver, ha puesto dos malas, yo creo que la tercera va a la vencida. ¿Tú crees? Pues veremos. Veremos Toni Moya que creo que va a acabar. ¡Santo Dios, eh! De verdad. Es que las pone muy muereadas. Demasiado llovidas. Es muy fácil para la defensa. Es que lo saque otro, de verdad. Ya, pero es que… Imagínate los negros para ti que sacas. Es que creo que este es el mejor. Que no, que no me lo creo. Pero a lo mejor hay que intentar algo diferente. No sé, que el que ponga el balón parado desde tan lejos la pise y la ponga otro. Una jugada ensayada, ¿qué tal? Una jugada ensayada. Es que lo de centrar al tercer palo, la verdad es que no nos está funcionando demasiado. El balón siempre es el mismo, bombeada al segundo palo, donde está Jair, porque todos han hecho movimientos hacia el primero. Las tres veces ha sido así, ¿eh? García para Grajera, buscaba Álvaro Aguador, roba el Real Zaragoza por medio de Francho Serrano. Francho Serrano que sigue avanzando en conducción y, pues, totalmente rodeado. Acaba prendiendo el balón, pero es falta a favor del Real Zaragoza, algo más cercano. Igual lleva diez faltas en media hora, ¿eh? Era lo único que podía sacar ahí Francho, ¿eh? Pues ahora mismo, sin contar esta, creo que son ocho, o sea, con esta nueve. Nueve faltas lleva el español. En treinta minutos. En treinta minutos, sí. Prácticamente está sobre Francho Serrano de Kedi Vare, así que la volverá a poner de nuevo Toni Moya. Esta no es tan lejana y es más lateralizada, yo creo que va a ser más... Jorge, la pone Toni Moya. ¿Cómo la ves? Venga, chato, va. ¿Es que llega al primero de Baki es una falta de Toni Moya? Venga, ojalá, venga, chato, venga. Venga, y me lo merezco. Los ánimos de Jorge Marco para Toni Moya, a ver si acaba poniendo un buen balón. Solo pedimos eso. Cuarto balón para lo que va a poner en juego Toni Moya. Veremos si esta es la que entra y... ¡Uy! 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 Balón envenenado que centraba a Toni Moya. Joan García que no llegaba al balón. Y es Mourinho el que se ha tirado. Y es Mourinho el que creo que ha intentado rematar ahí. Sí, pero porque no ha llegado el portero y a veces cuando arrollan fuera de juego... Bueno, no sé. Para mí tampoco estaba muy bien puesta, ¿eh? Es que hay que darle un poco más de fuerza al envío que cualquier... No sé. Cualquier cabezazo, cualquier desvío puede acabar en gol. Y creo que esos balones no son los que está poniendo Toni Moya. Que llegó aquí como un especialista balón parado. ¿Lo seguís creyendo? Hombre, lo creamos en el caldoza, ¿no? Bueno, si miramos toda su carrera, sí. Y Bakis llegó como goleador, que decía... Sí, al final hay muchas etiquetas que hemos puesto que no se corresponden. Yair Amador despeja. Está atento para anticiparse a Martin Bredway. Y el balón terminará en saque de banda para el Real Cudeportivo Español. Cuando se cumple casi el minuto 34 de juego. Y aprovechamos que se está tomando bastante tiempo para sacar este saque de banda. Al conjunto catalán para hacer una nueva pausa para la publicidad. Y enseguida estamos de vuelta en este Real Zaragoza 0, Español 1. Desatascos y Limpiezas Echemán Mantenimiento. Especialistas en servicios de calefacción, climatización, protección contra incendios. Ahora, nuevo servicio de limpiezas y desatascos de tuberías pluviales y de sabros. Contrate su mantenimiento con Echemán y tenga la garantía de una empresa líder. Solicite presupuesto y más información en echemán.com o llamando al 976-400-080. 976-400-080. Estamos de vuelta cuando Joffre, uno de los recién ingresados al terreno del juego por sustitución de Rubén Sánchez. Lo intentaba con un centro chut que se marchaba muy desviado de la portería del Galvadía. Y ahora le crees que se va a meter en un lío porque está defendiendo, intentando sacar el balón jugado ahí casi en la esquina del córner. Y el balón lo recupera el Español. De momento, si este Real Zaragoza lo vemos con otros dos entrenadores, yo creo que hubiese habido palos porque no recuerdo ningún disparo a puerta todavía. Yo al querido le habría metido Jorge Velázquez, también vamos a ser justos. En 35 minutos el Real Zaragoza no ha tirado a puerta. El Español, que más o menos domina, está cómodo sobre el campo. Y es que no veo tampoco al Español pasar demasiados apuros. Y ojito porque ahora que Iribar es sigue avanzando por esa banda derecha, la pone y Jair Amador que despeja. Estamos sufriendo bastante. Y si le hace la pared, por las bandas están entrando muy fácil. Bueno, por la derecha nuestra, o sea, por nuestra izquierda no habían entrado mucho. ¿Crees que van a cambiar la defensa de 5, Jorge, en el descanso? ¿De 6? Sí, sí. Si se pudiese, lo pondrían, ¿no? No sé, pero yo creo que igual sí que quita Mourinho, igual puede ser uno de los cambios. Podría ser, podría ser uno de los cambios. Como digo, cuando tienes a los laterales derechos en el banquillo. Si hay un cambio fácil, es ese. Germán Valera en la galleta del centro del campo para Toni Moya. Y este retrasa para Alejandro Francés, que ya busca Mollejo. Y Mollejo, que lo intentaba con Germán Valera, llega el extremo. ¡Agui, vamos! Sinambakis dentro del área. Sinambakis que parece que va a rematar. No. ¿Pero qué hace, eh? Liando dentro del área. Parecía que iba a rematar con la pierna izquierda. Sabía que era fuera del juego. Que sabía que era fuera del juego. Y ha dicho, no vale. Esta jugada no vale, no voy a... Pues ya puede... Está muy mal colocado ahí, eh. Solo lleva un cuarto de gran fuera del juego. Ya lo podría haber utilizado para coger un poco de sensaciones, ¿ok? Intentar un disparo en el partido, digo yo. Yo creo que se le intenta acomodar a la derecha, parece, ¿no? Acomodar, sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en que la intenta acomodar. Tarjeta para ellos. Para Víctor Ruiz. Tarjeta para Víctor Ruiz. Veremos por qué. Porque es la segunda para el español en este caso, después de la vista anteriormente. ¿Alguna entrada o algo? Por Brian Oliván. Ha hecho como que ha agarrado a alguien. Ha hecho el gesto de agarrar y tirar a alguien. A lo mejor se ha encargado con alguien Víctor Ruiz, no sé. Ha hecho el gesto de... De momento, Víctor Ruiz, tarjeta... Ah, por la... Ah, por eso. Sí, por la falta sobre Germán Valdera en la jugada de... Sí, le mete el brazo ahí. Sí, eso es. Por frenar, digamos. Vamos por... Bueno, presentar oposición al avance de Germán Valera. Pues ahí tenemos... Que si no presenta oposición tiene un problema, ¿sabes? La segunda tarjeta amarilla para Víctor Ruiz. Un ex del Real Betis Balompié. Y también para Brian Oliván. La veían en el 31 y en el 36. Cuando avanza Santiago Mourinho por banda derecha. Veremos si este avance acaba en buen puerto o no. Con los pases que normalmente no suelen acabar muy bien para Santiago Mourinho. Retrasa para Germán Valera y este sigue retrasando para Alejandro Francesc que buscará en largo a la banda izquierda que ocupa Víctor Mollejo. La gana Víctor Mollejo. El balón para Sinambakis en la frontal del área que la aguanta de espaldas y la pierde. Sinambakis, ¿eh? Está fuera. El nivel de Sinambakis. Está fuera de forma absoluta. Yo creo que... A mí me parece un error haberlo metido. ¿Te confirma ya esto que ha sido precipitado la vuelta al once de Sinambakis, José? Sí, sí, sí. A ver, que insisto, a mí me parece... Yo puedo comprender la intención. Que al final dices, bueno, me parece que es un jugador que nos puede subir el nivel. Nos parece, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo quiero recuperar cuanto antes. Pero insisto, es que lleva... ¿Cuánto ha jugado en los cuatro últimos meses? Ratos. Y es un jugador... 10 un partido, 45 otro. Es un jugador pesado. La única ventaja que le veo yo es que puede sacar a Zonde Revulsivo, que es el mejor papel que hace... Donde mejor se maneja a Zonde. Cuando, ojito, que la roba el español, Toni Moyá, que ha perdido el balón, buscaban a... Me acaba de dar un bajón. Javi Pugado. Me acabas de dar un bajón. Y Lequez, que parecía que podía haber cometido falta, ¿eh? Yo estaba convencido que lo era. La reclamaba Javi Pugado, pero bueno, balón robado por parte de Lequez, que sí, la agarra. Le agarre bien. Y es más, creo que hubiese sido tarjeta amarilla, ¿eh? En caso de pitarla, porque era opción clara para el español. Para Joffre, en este caso, que se marchaba de Lequez, pero este le agarra tímidamente. Vamos a dejarlo ahí. Y termina, pues, ganando la posesión de nuevo para el Real Zaragoza. En las botas, el balón en estos momentos de Alejandro Francés. Alejandro Francés que filtra de nuevo para Toni Moyá. Y este para Germán Valera, que ya se mete hacia adentro. Y retrasa para Francho Serrano. Y encuentra en banda izquierda a Víctor Mollejo. Víctor Mollejo que sigue avanzando metros para Germán Valera. Que hemos visto a Germán Valera, pues, muy metido por dentro, ¿eh? Sí, pero está metiéndose por dentro y está buscando un poco otras soluciones, ¿no? Mollejo también lo ve activo. No es fuera de juego. Ahí vemos, no sé si lo va a pitar o no. No, 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 no. También me parecía que sí, ¿eh? Me parecía que sí, pero sigue la jugada en botas de Toni Moyá. Y este para Alejandro Francés. De nuevo para Germán Valera. Para Michael Mesa, que está jugando de espaldas. Pisa el balón Michael Mesa. Te da pisadita. Y de nuevo para Alejandro Francés. Alejandro Francés para Francho Serrano. Y este de nuevo para Francés. Juego entre canteranos y el balón. Pues acaba robado por el español. Incluso creo que iba a pitar falta cuando la coge Martin Bredway. Martin Bredway que va a encarar tanto a Yair Amador como a Alejandro Francés. Pero sin opciones. Se vuelve a encontrar un compañero en este caso en banda derecha con Joffre. Joffre que va a encarar a Aleques. Joffre que encara dentro del área. Joffre que parece que va a disparar, ¿no? Y el balón que termina arriba con un disparo de Javi Pogado en la frontal del área. En una nueva ocasión para el español. Que lanzó la contra a través de Martin Bredway. También a través de Joffre. Y el balón termina en la frontal del área. Donde Javi Pogado acaba mandándola por encima de la portería de Edgar Badía. Pues una nueva oportunidad para el español. Martin Bredway de este cojo y con ojo tapado es el mejor de todos. En segunda división es un jugadorazo, vamos. Ya creo que es muy útil en primera. Y mira que además se dio a la fuga y todas esas cosas. Pero al final encaramos. Se dio a la fuga, has dicho. Se dio a la fuga, ¿no? Se dio a la fuga. ¿Algún control o algo? Al inicio de la pretemporada. ¿No se acuerda? Es que ha abandonado la concentración. Bueno, en fin. Sí, queda muy lejos con eso. No, bueno, porque no estaba de acuerdo en que no lo traspasaran. Cuando se cumple el minuto 40 de partido. Vamos a afrontar la recta final de esta primera parte. Veremos también cuánto añade el colegiado. Pero antes, unos consejos. Hola, amiga. Ando preocupado por mis padres. Se han hecho mayores y quieren seguir en casa. ¿Conoces Hogar Más Vida? Son expertos en adaptar viviendas. Se encargan de todo. Reforma del baño, mobiliario adaptado, botón de asistencia con sistemas de seguridad. Te hagan una valoración que se ajuste a tus necesidades. Visita su exposición en frayjuliangarces80 y comprobarás qué pueden hacer por ti o en su web hogarmásvida.es. ¿Tienes árboles frutales que necesitan una buena poda? ¿Quieres cuidar tu jardín con las mejores herramientas? Todo lo que necesitas para hacer un trabajo profesional y seguro lo encontrarás en ERCO. Tijeras a batería, motoazadas, pértigas telescópicas, material de seguridad y mucho más. Todo a precios increíbles y con la garantía de ERCO. Visita nuestra tienda o nuestra web en www.suministrosagroalimentarios.com y aprovecha esta oportunidad única. ERCO. Especialistas en todos los campos. Volvemos ya a minuto 42 de partido y sumábamos una nueva oportunidad para el español que intentaba buscarle las cosquillas, la espalda a Leques, pero este el francés resolvía bien y el balón de nuevo en banda derecha defendido por Leques, centro del español y rechaza a Alejandro Francés, un nuevo centro que hemos dejado poner con bastante facilidad. Parece que era fuera de juego, sí. Fuera de juego, no sé si de Pugado y Joffre. No sé quién ha centrado entre Joffre y Javi Pugado. Estaba ahí el jugador que ha realizado ese centro y el esférico de nuevo en la defensa del Real Zaragoza entre Leques y Jair Amador. Veremos a ver si saca el balón jugado y tienen una oportunidad al menos al finalizar esta primera parte. De momento a mí me está dejando muy frío este Real Zaragoza. Yo esperaba otra cosa, no sé qué opináis vosotros. Algo más atrevido quizás. Algo más atrevido. Veremos a ver si esta jugada llega a un puerto o no. Y no es por sacar la cara a Víctor Fernández, pero yo creo que sí que se han visto cosas diferentes. Sí, claro que han visto cosas distintas. Pero esto hace también pensar lo que decía mucha gente, que al final no hay calidad y aunque los pongas en otras posiciones o con un fútbol más ofensivo no puedes sacar mucho más de estos jugadores. Lo que sí que parece que está habiendo bastantes desajustes en defensa. Yo es donde estoy viendo quizás el mayor problema del Real Zaragoza. Esa defensa de cinco. Yo creo que la presión la verdad la hacemos muy desorganizada. Van ahí, fíjate, van los jugadores y salen muy rápido esa presión. Tienen muchos huecos. O sea, yo creo que le podemos... No creo que es una cuestión de defensa, es que nos llegan hasta ahí. Yo creo que le entra la espalda en un balón filtrado a Martin Bredway y el balón termina en saque de esquina a favor del español. Es lo que decía yo. ¿Has visto cómo han salido de nuestra presión? Facilísimo. Tú le puedes achacar a Jair lo que quieras. Pero si es que le viene un jugador y se la pone a la espalda, ¿qué va a hacer Jair? El balón te pasa a tres centímetros del pie, tío. Tres centímetros del pie. Y cómo se nos han plantado en tres cuartos con dos pases de nada. Tampoco es que han hecho nada especial. Hay que decir que viene ahí Alejandro Francés al corte después de haber sido superado Jair Amador. Y será este saque de esquina para el español. Veremos si no acaba en buen puerto Martín Bredway con su guerra particular con Alejandro Francés. Un jugador que ya se ha dado a bastantes delanteros de la categoría. Ojalá que también sea con este, aunque el marcador refleja lo contrario. Centra el español. El balón lo despeja Jair Amador. Y el esférico vuelve a la frontal y lo vuelve a despejar Santiago Mourinho. Cuando estamos a puntito de conocer el descuento en esta primera parte. Así que unos consejos y enseguida se lo contamos lo que añade el colegiado a estos primeros 45 minutos. ¿Cree que paga mucho por su actual mantenimiento de limpieza? ¿Todavía no tiene empresa de limpieza? Aurolim. Traiga su presupuesto y compare con nuestras ofertas. Ahorro garantizado. Limpiezas Aurolim. En calle María Echarrí 10. Teléfono 976-07-1093. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. Afrontamos esta recta final de la primera parte cuando después de la ocasión de Martin Bredwaite que remataba puerta y a Zalbadia bloqueaba sin problemas al caer se ha hecho daño en la rodilla en el salto con Jair Amador y veremos. No, ha pitado falta en el salto. ¿Ha pitado falta en el salto? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ha caído mal, ¿eh? Se le ha caído encima Jair, creo. Ha caído mal Martin Bredwaite. Ha caído un peso sobre la rodilla doblándola. Cuando tenemos además gol del Elche. Empata el partido ante el Albacete. Gol del Elche que de esta forma creo que seguiría, bueno, o no en ascenso directo porque el español en estos momentos venciendo creo que se coloca en esa segunda plaza y ahí vemos cómo están tratando la rodilla de Martin Bredwaite. Hombre, no nos vamos a alegrar por una lesión de este tipo, pero que no pueda estar Martin Bredwaite en la segunda parte. Pero en la pulió porque ha dicho me alegro. ¿Cómo que me alegro? No he dicho eso, no he dicho eso, no he dicho eso. Para todos nuestros oyentes. Está tergiversando. No, bien, qué cosas tienes. Locuras mías, ¿no? Se pondría el español segundo. Segundo, ¿no? Se pondría el español segundo y el Elche con el empate tercero, ¿no? Intuyo en puestos de playoff. Veremos a ver si puede seguir o no Martin Bredwaite, pero el balón ya está en juego y la tiene el Real Zaragoza. El Eibar por delante. Sí, 52 el español, 52 el Eibar, 51 el Elche. Pues ahí tenemos la tabla en directo en estos momentos de segunda división. Una tabla donde nos gustaría que el Real Zaragoza estuviese, pero tenemos que mirar un poco más abajo. Tony Moya desplaza para Santiago Mourinho que falla en el control y la intentaba poner y el balón termina en córner. ¿Y qué pasa cuando hay córner aquí en las retransmisiones? Si alguien nos puede arreglar esto, ¿quién es? Echemán. Es que no hay otro. Echemán mantiene. Es el minuto perfecto para llamar a Echemán y desde aquí le llamamos y conseguir el gol del empate. Además ese gol psicológico es como Echemán. ¿Tienes un problema? Aunque sea psicológico, Echemán te lo soluciona. Echemán te lo desatasca. Cualquier problema, Echemán te lo desatasca. Aunque no sé si va a desatascar esta lucha que hay ahora mismo dentro del área del español. ¡Eso es un atasco! Eso es un atasco. Eso es un atasco. Tiene que ir Echemán. Ahora mismo que salte al campo Echemán y consiga liberar este atasco. Vaquille el tío este. Vaquille este. El gilial. El gilial. Creo. Michael. Gilali. Michael Mesa. Me cuadra, que también sea Michael Mesa el que está ahí guerreando. Los Víctor Mollejo, Michael Mesa, todos estos me cuadran. Sospechosos habituajes. Sí, sí, sí. Y Toni Moya, ¿no? Va a poner el balón. Estamos poniendo foco en Bakis, pero Michael Mesa… Sí, no es mucho. Y decimos que un poquito, poquito de Michael Mesa… Y tal, que no sé qué… Pues será la última, ¿eh? Tres minutos de añadido. La pone en juego Toni Moya y el balón lo remata Víctor Mollejo, pero… Se está quejando Sinan Bakis, ¿puede ser? No, pero es Mourinho otra vez. Mourinho, están todas, ¿eh? Mourinho también… Písala otra vez, písala otra vez, písala otra vez. Y ahí Michael Mesa, que la pisa y acaba retrasando para Francho Serrano y este para Leques y aquí se va a acabar la primera parte. No creo que dé tiempo para más. ¿Un minuto? Un minuto, sí, son tres. No, tres minutos de añadido. Minuto 48. Está dando de más, está dando de más el colegiado Francho Serrano que buscará abrir a banda con Germán Valera y aquí yo creo que va a morir, ¿eh? La primera parte. ¿Está desmontando por algo? Y si la ha dejado por lo de Martín Bérez, ¿puede ser? Sí, cuando está hablando con los dos futbolistas ahora en el área del Real del Real. Sabía el español. No, pero yo pita nada. Y tenemos ahí un nuevo centro de Francho Serrano que termina en nada, terminará en saque de puerta. Veremos porque creo que se va a terminar aquí la primera parte, dejará que saque Joan García y pitará el final de estos primeros 45-48 minutos de un Real Zaragoza que se va a marchar al descanso, al túnel de vestuarios, por detrás en el marcador desde el minuto 7, gol de Javi Pugado, ex del Real Zaragoza, que marcaba y pedía perdón a la grada después de anotar el primero en el luminoso y veremos a ver, no sé por qué espera tanto el colegiado para pitar y de momento sigue esta primera parte. Lo hemos comentado, ¿eh? A mí me parece muy buen gesto, ¿eh? De Pugado, que estuvo aquí mitad de temporada. Cedido, ¿eh? Y cedido. Estuvo mitad de temporada. Que no ha sido un jugador que hasta aquí. Yo lo he pensado antes, lo he dicho y digo, si era el gesto. No tenía por qué, hombre, bien, porque se me ha parecido, pero que estuvo lo que estuvo. Cuando el colegiado pita el final de la primera parte, Arcediano Monestillo dice que aquí se acaban estos primeros 45 minutos y este Real Zaragoza 0, Real Club Deportivo Español 1. Pequeña pausa y enseguida estamos con el análisis de lo que ha sido esta primera parte, donde esperábamos más, del equipo de Víctor Fernández. Esto es Fútbol. Ya puedes comprar online los productos de La Tinta Aragonesa en latinta.es Y en nuestras tiendas, Delicia 71, Don Jaime 32, Compromiso de Caspe 7 y Gómez de Avellaneda 53, frente a Gran Casa. La calidad de siempre a precios ajustados. Todos los cartuchos, todas las marcas, la tinta, la mejor impresión. TJ Inmobiliaria tiene para ti una promoción de obra nueva en Cadrete que te sorprenderá. Excelentes calidades en un ambiente único y exclusivo a solo 10 minutos de Zaragoza. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete, desde 265.000 euros. Infórmate en tjinmobiliaria.es. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete, ¿por qué no? ¿Problemas con el móvil o con la tablet? En Movifix tenemos todo lo que necesitas para solucionarlo. Pantallas, baterías, cargadores, tarjetas, protectores. Personaliza tu móvil con la foto que más te guste o con el escudo de tu equipo. Movifix. Nuevas instalaciones en García Sánchez 21. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org La parrilla de Albarracín. Un restaurante de cocina aragonesa actual. Un maridaje de buen gusto entre la tradición y la modernidad. Con menús diarios y de temporada. La parrilla de Albarracín. Desayunos, menú del día, meriendas. Prueba nuestro bocadillo de Tarnasco. La parrilla de Albarracín. Plaza Nuestra Señora del Carmen 123 Zaragoza. Teléfono de reservas 976-1581-00. Esto es fútbol. Pues bueno, hasta aquí estos primeros 45 minutos que llegan con el resultado de Real Zaragoza 0. Partido Español 1. Partido Español ha tirado 8 veces. Evidentemente a Puerta solamente ha sido, creo que eso es una o dos, pero da igual una que dos. Te llegan una vez, te tiran una vez y te hacen gol. Este Real Zaragoza, la mano de Víctor Fernández se puede notar en algunos pequeños detalles, en pinceladas, en cosas, pues no vas jugando más por dentro. Hay mayor... No sé, los futbolistas, lo decía antes Alejandro, se encuentran más entre ellos en el centro del campo, pero seguimos con las mismas carencias defensivas y ofensivas, porque no olvidemos que el Real Zaragoza a Puerta ha disparado cero veces y disparos a portería rival 1, que evidentemente no entre los tres palos. Alejandro, poco bagaje de un Real Zaragoza que se parece mucho a lo que estábamos viendo hasta ahora. O sea, mucho, sí, yo creo que mucho. Sí, a ver, por decir algo bueno... Posesión, sí que tenemos posesión, pero estamos en lo mismo, ¿eh? Más jugadores en ataque, o da la sensación de que hay... Lo que decía antes, ¿no? Que cuando un jugador recibe el balón parece que tiene más opciones para pasar el balón, pero aún así no está siendo suficiente, se está viendo. De hecho, el Zaragoza no ha tirado Puerta y lo que se cuenta como remate son los dos remates de cabeza que, bueno, que se le cuenta como remate por ser agradecidos. Pero flojito, flojito el Zaragoza. A ver, entiendo, y ahora se va a ver también la mano de Víctor Fernández, yo creo que en el descanso va a haber cambios. ¿Cambios de futbolistas o cambios de sistema? Pues te diría que los dos, que no me extrañaría que fueran los dos. Pero yo creo que va a haber cambios. ¿Esperar dos hombres arriba? ¿Dos delanteros? O... Si vamos a perder 0-1, me dices que los cambios que esperas es que no juegas sin delantero. Pero igual cambio hombre por hombre, pues igual Bacchis no ha estado bien, pero Mesa tampoco, entonces... Pues igual meter gente ahí... Mollejo tampoco. Bueno, pero Mollejo siempre... Ese plus de intensidad... Mollejo en área sí, pero Mollejo... Yo lo he visto muy poco participativo. Meter a Mollejo por allí, quitar a... No digo quitar a Mesa, pero igual quitar a Bacchis por poner a Mollejo, sin sacar un delantero centro puro. No lo sé. Voy a esperar a ver con qué nos sorprende. Jorge, partido más de lo mismo. Sí, yo, de momento, di que lo he dicho, lo dije el lunes, lo he dicho antes del partido. Yo no esperaba milagros porque la idea, yo estoy de acuerdo que ya se ve que es mejor, que puede ser más atractiva, pero al final la idea la tienen que desarrollar e implementar los futbolistas. Y los futbolistas son los mismos. Entonces, bueno, yo ya dije que milagros no, que no esperaba haber grandes mejoras. La verdad es que el lunes me dieron cera en el chat del programa. Mira, que te gusta mirar los comentarios de la gente. Sí, sí, si no está mi señora para recordármelo. ¿En lugar a los buenos o a los malos? No, no, a los malos, a ella le gustan los malos que me dieron cera. Y entonces, bueno, pues estoy viendo, es lo que estamos viendo. Yo siempre, ya lo he dicho varias veces, yo espero la mano de Víctor Fernández de cara a lo que es nuestro objetivo, que es ascender el año que viene, cuando suba el nivel de los fichajes, y ahora se trata de salvar la temporada. Y sí que creo que nos va a dar, porque los de abajo van, yo creo que no nos van a recortar esos puntos ni goña, pero vamos a sufrir. Y respecto al partido de hoy, ¿no?, con respecto a qué podemos hacer, yo no espero un cambio de sistema. Yo a lo mejor lo que sí que veo es que pudiera, no sé, poner a Gámez, pues de lateral derecho y cambiar a Bauriño, porque a mí me parece que ese experimento no ha salido nada bien. Yo creo que de hecho que ha salido mal. Es la primera cosa que cambiaría. Y yo otra cosa mejor que me pensaría es el tema de Baki. Yo creo que entiendo lo de poner a los buenos, que queda muy bien en la rueda de prensa y estas cosas, y como echas Carrillo, los buenos al campo, pero los buenos cuando estén bien. Al final es un jugador de treinta y pico años, cuatro meses sin jugar, pesado, y lo estoy viendo que la verdad es que, no sé, le tiene que caer el balón exactamente donde esté él, porque le veo mal. Pero tampoco quería poner en Baki. Michael Mesa, bueno, está en su contexto, está de media punta, que es la mejor posición para un jugador. O sea, eso es el que mejor vive de todos los jugadores, el media punta, y pisadica va, pisadica viene, y tampoco aporta nada cuando le llega. Entonces, bueno, insisto, yo cambios, yo lateral derecho igual lo pondría ya, los delanteros, pues Baki es que yo creo que todavía va a dar menos, porque va a estar todavía más apurado físicamente, pero también creo que es otro, y no sé, yo tampoco lo de Michael Mesa, yo creo que también tendría que espabilar, y nada, y poco con lo que quedarnos, con el punto honor de Mollejo, con que sí que se ha combinado por dentro alguna jugada que te hace pensar en la idea, pero un español, vamos a decir, normal, que creo que está jugando a una velocidad, a revoluciones normales, quiere decir que una salida a muerte, nos está ganando bien, y de momento el partido tiene mala pinta, la verdad. Pablo. Bueno, estoy bastante de acuerdo con Jorge, en que para mí los cambios serían, en esta segunda parte, tanto Santiago Mourinho por Fran Gámez en este caso, como Sinan Bakis por Iván Azón, no veo, bueno, con un buen rendimiento a ninguno de los dos, y luego yo lo que he visto de este Real Zaragoza de Víctor Fernández es que en ataque sigue sin generar, lo hemos comentado ya que son cero remates a puerta, y tampoco oportunidades en sí claras de peligro, ni siquiera ese ruido que algunos decían también en rodada de prensa, como Julio Velázquez, pero en defensa yo sí que veo al Real Zaragoza incluso más desprotegido. ¿Y la gente qué dice? Sí. La gente pues nos comenta sobre Bakis que no le sale ni una, también, bueno, para que te hagas una idea, el tema por el que ronda ahora mismo el chat es Juan Ignacio Martínez, para que te hagas una idea, o sea que de Juan Ignacio Martínez te están hablando en estos momentos. ¿Ya le están metiendo a Víctor? No, 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 sobre todo... Algunos sí, eh, algunos sí, eh. Sí, sí, sí. Estoy leyendo más hacia la plantilla, eh. Sí, sí, sí. Hacia la plantilla. Y a, bueno, a Víctor Hernández algo también. A Andrés García, por lo tanto. Pero no sé por qué es verdad que han puesto a Jim, pero llevan un rato con Jim para arriba y para abajo. No sé por qué ha salido el tema de Jim, pero a Bakis es otro de los que está llevándose lo suyo. Antes se lo estaba llevando a Mourinho, me habéis dicho. Sí, también. También nos comentan que hay que sacar a Gámez por Mourinho, Valera tampoco aporta demasiado. ¿Quién? Pero dime unos nombres que nos lo comentan, hombre. Cez Zoz. ¿Quién? Es que era un nombre un poco raro. Cez Zoz. Sí, sí, el alter ego de Adriano. Adriano también está por ahí, pero pone paz. Andrés García, la plantilla es la que los resultados marcan la posición. Luis Miguel Fuster, cuando ganan se pide un aumento de sueldo, pues cuando haya huevos para quitarles el sueldo por malos, ya veríais cómo correrían y cómo centrarían. Bien, lamentable. Centrar y rematar, lo hacen los jugadores. Imagino que es lamentable, lo hacen. Víctor fuera, nos comenta Manuel Navarro. Bueno, pues sí que hay alguno que le pega un palo a Víctor. No se puede tomar eso. Escuchad, no le han dado ni 45 minutos, eh. Pero eso tiene que ser coña, hombre. Entiendo que sí, entiendo que sí. Entiendo que será de forma irónica hacia la plantilla. No, bueno, a ver, lo único que dicen de… Tampoco es que le inventan a Víctor, lo único que dicen, bueno, pues eso, que le invento de Mourinho, que ha salido mal. Y luego, bueno, tenemos que entender que es el chat, que a la gente le va el barro y, ¿sabes? Sí, hombre, por supuesto. Pero escuchad, pero no soy en todos los días, no soy en todos los días y hay que darle su momento. No, no, a mí me parece, y hacen comentarios a mí, me es cojono. A ti te dan la vida, si lo sé. Sí, 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 yo estoy aquí viéndolos y, bueno, y luego se entrazan entre ellos, hay, pues eso, los habituales. Si no hubiera comentado, no vendría. Exactamente. Y, por cierto, Adrián tenía razón, no eran pipas, eran patatas. Eran patatas, sí. Gracias por avisarme. Lana Gómez también nos comenta que, si no nos damos cuenta de que el problema es de jugadores, no de entrenadores, ni Guardiola, ni Ancelotti, ni Simeone harían absolutamente nada. Nacho Torete, hay que enseñar a centrar lo que hay que leer. El español da más peligro que ha tirado una sola vez. Nacho Torete, eso es en tono irónico también. José Luis Vizcarra, Baki se está lento después de la lesión, pero no a ritmo de competición. Por eso, o Azón o Liso al campo. Adrián Liso, se me había olvidado que también está en convocatoria. Yo creo que Liso va a jugar. Pero Liso este chico yo no lo conozco, pero es extremo, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿O es delantero? Es delantero. Extremo delantero. Sí, escucha, pero vamos, la está rompiendo este año. Además viene de marcar, si no me equivoco, en el último partido. Y en el anterior también puede. Adrián Liso, la verdad es que Víctor lo ha dicho. Y la selección que dio también en la Masía contra el Barcelona. No, no, sí. Y escucha, y al final Víctor se ha quitado a muchos del final, que no los ha convocado. Pero él lo ha traído la primera vez. Efectivamente, y a otros se ha quitado. Yo sí que creo que Liso va a jugar, incluso no me estrenería que fuera por delante de Iván Azón, fíjate lo que te digo. Javier G, por ejemplo, nos dice, Bakis fuera, dentro Adrián Liso, incluso por delante de Iván Azón. Hombre, yo creo que por jerarquía, a lo mejor Iván Azón sí que es el primero que… Bueno, Víctor Fernández de la jerarquía… Eso te iba a decir. Es que la jerarquía llega al momento que dices, oye, ¿qué por jerarquía? Es que la jerarquía a mí ya me cansa, ¿eh? Y tampoco creo que Azón tenga mucha jerarquía. Hombre, puede tener más que Liso, evidentemente. Más que Liso, claro. Pero no me parece que con alguna jerarquía… Pero es que la apuesta de Víctor es clarísima por Liso, ¿eh? Clarísima. Bueno, que está bien. Y además que lo ha hablado en dudas de prensa. Así que encima que lo ha convocado… Sí, sí, y yo te he escuchado. Por ejemplo, Pauzal no. Otros futbolistas, Terrer no. Lucas Terrer no. Claro, pero… Correcto, dices. Y aquí entre yo, a uno que todavía no había ido. Yo lo que creo es que la apuesta es clarísima. Y además que Víctor lo que ha dicho es que si van 20 es que los 20… Perdón, están para jugar. No para hacer turismo, que decíamos también siempre que al final tanto Escribá como Velázquez decíamos ¿Y estos para qué los lleva? Pues para conocer los banquillos de toda España. Eso Víctor no lo va a hacer. Por lo tanto, yo creo que a la hora de cambiar punta que yo también creo que Abakis al final pues lo va a tener que sentar sí o sí. Y tiene que buscar algo diferente. Y en ese diferente yo sí que encuentro más a Liso porque es un delantero más al espacio. Sí, es un jugador muy rápido, potente. Yo no he visto jugar a Liso, no te puedo decir nada. Con un buen físico. A mí me parece… Lo que comentaba Víctor, que al final él convoca a Adrián Liso porque necesita especialistas para su estilo de juego. Y para mí tiene mejor pie que Iban Azón. O menos difícil. Joder. Ha venido fuerte Alejandro. Ahora va a ser que Azón es un portento con el pie. Por supuesto que no. Yo no tengo que ver más. ¿La gente del canal apuesta por cambios ahora en el descanso? Sí, sí, sí. De momento yo creo que sí. Sí, sobre todo con Sinambakis. No hemos hablado del centro del campo, pero el centro del campo también a mí me parece que está haciendo un poco aguas. Igual reforzarlo con un tercer hombre ahí… Pues tiene esa marca aguado y hay a un desgrau en el banquillo. Sí, no hay más. No hay más, no hay más. Esos son los dos… Esta vez sí que no hay ninguno del final. No, esta vez ni Terrer, ni Alberto Vaquero, ni nada por el estilo. Así que… Esos dos. Que son perfiles parecidos también, o sea… Pues Pablo, yo te digo una cosa… Es que lo digo siempre, si esto insistir, pero es la puñetera realidad. No, es que las verdades hay que decirlas y hay que repetirlas. Y es que no vale cualquier cosa. Esto del nombre genérico no vale. Voy a coger un taxi, a mí no me vale. No vale lo de voy a coger un taxi. No, no. ¿Cuál te vale? Escucha, el mejor. Solamente hay uno. Solamente hay uno. Para mí es el mejor. Yo el mejor solamente tengo radio taxi 75. Además es la de la cabeza porque es muy fácil. 75, 75, 75. Más fácil imposible. Con Radio Taxi 75 puedes pagar con tarjeta 976-75-75-75. Ya estamos de nuevo después de haber escuchado esos consejos para iniciar lo que será la segunda parte de este Real Zaragoza Real Club Deportivo Español. Lo recordamos. Gol de Javi Pugado en el minuto 7 de partido a un centro de Brian Oliván desde banda izquierda. Mal defendido, en este caso por el Real Zaragoza. Y Javi Pugado que marcaba el primer tanto del partido muy tempranero en el minuto 7. Y desde ahí no se ha movido más el marcador. Cuando vemos también imágenes de la afición, imágenes de la Romareda, que no cabe nadie. Absolutamente lleno el estadio de la Romareda. Esto también es el efecto de Víctor Fernández. Espero que siga siendo así durante los próximos partidos. Álvaro Cervera con barba. Sí, sí, sí. A lo mejor estaba hablando con Juan Carlos Cordero ahí, Álvaro Cervera. Cuando saltan los jugadores ya al terreno de juego, estamos mirando a ver si hay algún que otro cambio. Yo diría que no. Creo que no va a haber ningún cambio de momento. Ya saltamos nueve futbolistas de momento. Y los nueve... A ver si los dos van a ser los otros cambios. Escucha, de momento nueve han salido. Porque me falta... Sinambakis está. Sinambakis está. Con el 12. Sergi Enrich. Tenemos ahí. Ah, no, eso es Valera. Ahora sale Germán Valera. Y Mourinho. Francho está, Mourinho. Habrá sido que han tardado un poco más. Han salido del túnel de vestuarios, pero parece que van a ser los mismos. Más lentos. Puede ser. Puede ser. En el caso de Santiago Mourinho no te digo que no. A lo mejor tenían que haber llamado a un taxi. No, ya has cometido el error. Ya has cometido el error. Que no es un taxi. No es cualquier taxi. Correcto. Es el del 75. 75, Radio Taxi 75, con el que iniciamos, como siempre, los partidos. Y también estas segundas partes ya saltan los dos equipos al terreno de juego. Tanto el Real Zaragoza como el Real Club Deportivo Español. Cuando vemos ahí la cara de Víctor Fernández hablando con su segundo, con David Navarro. Preocupado, ¿eh? Preocupado veo yo a Víctor Fernández. ¿Tú ves que David Navarro ha dicho que así vamos al rombo? ¿Tú crees? ¿Ya directamente cambió el sistema en la segunda parte? Seguro que por la cabeza se le ha pasado. Seguramente sí. Seguramente sí. Por la cabeza se le habrá pasado a cambiar a los 25. No, no, que juegan un C. Ya, por eso, por eso. Vamos a ver si inicia ya, si pita, arcediano, monestillo. El inicio está... No, yo sí voy a hacer un cambio. Donde sí que va a haber cambio es... Por encima, menos jugador, ¿eh? En el español. Pere Milla, que va a sustituir, imagino que a Martin Bredway lesionado, ¿no? De esa rodilla. Yo creo que sí, que será el danés el que se ha retirado. Pues buen cambio, buen cambio. No, pues como nosotros, cuando salgamos a Heinrichs, pues le daremos el mismo miedo. Jugador muy interesante, ¿eh? Ex del Elche también, cuando arranca la segunda parte en la Romareda, la segunda parte en el municipal, Alejandro. El español ya lo fichó en primera, ¿no? En el mercado de invierno, ¿puede ser? Yo te diría que fue para esta temporada, ¿eh? No, esta temporada. ¿Esta temporada? Se llama Pérez porque es de Albacete. Bueno, pero podía ser, yo que sé, de la Comunidad Valenciana, ¿no? Por ejemplo. El Valor Morata suena mucho. El equipo que lo ficha es su sueño. El equipo que va es su sueño y vamos, desde niño ha soñado con ello. O sea, que, no sé, hay muchos Alvaros Moratas por el mundo, ¿eh? Sí, pero yo creo que es porque los padres les cogen y se hacen fotos con camisetas de todos los equipos por si acaso. Por si acaso luego llega a ser profesional, ¿no? En tener siempre una baza. Ahí, pues la toca en este caso Leandro Cabrera en defensa para el Español. Ojo, el balón filtrado completamente solo la va a coger en este caso Keivivare, aprovechando que es un poco lento Keivivare, gracias a Keivivare, porque podía haber sido una ocasión muy, muy clara para un Keivivare que se marchaba ya solo completamente ante Edgar Badía. Ahora es Álvaro Aguado que infiltra para Javi Pugado, este dentro del área ante Jair Amador. Y de nuevo para Álvaro Aguado que retrasa, busca el centro Peramilla. Y Germán Valera que rechaza, ojito, ¿eh? Ha sido lento el del Español, pero también por decir algo positivo, el francés ha estado rápido. Es verdad que el control no lo ha hecho bien, pero el francés ha estado rápido. Sí, a lo que me refería es que mejor que le haya tocado a Keivivare hacer esa carrera de tantos metros que ha apugado o a cualquier otro que seguramente hubiese sido peor y había fuera de juego de Peramilla. Pero ahí estaba Germán Valera ayudando también en defensa para despejar ese esférico. Y de nuevo el balón será para el Real Zaragoza en botas de Jair Amador, que busca en largo a Víctor Mollejo, pero demasiado fácil para la defensa del Español y en este caso para Joan García, que va a recoger el balón. De momento no, espera Sinambakis y ahora sí. Yo ya pensando en gestionar el tiempo, ¿eh? Ahí el portero esperando, no hay que acogerla. Hombre, por supuesto, por supuesto. Aquí ya yo creo que se llame Español o de otra forma, todos los equipos juegan con ese marcador. El balón para Edgar Badia, que ya cede para Jair Amador de nuevo. Bastante, bastante balón en botas de Jair Amador y también de Alejandro Francesc, quien la tiene ahora mismo para sacar el balón jugado. Y este para Francho Serrano, que de nuevo vuelve a tocar con Jair Amador. Dos minutos, pero sigue un poco la misma dinámica, ¿eh? Y lo mismo, todo igual. Al final yo creo que es con el mismo once que ha sacado el Real Zaragoza, es difícil hacer un poquito más. Sí, bueno. Pero mira lo que hace el Español. El Español lo que hace es presiona para que Francesc tenga que entregársela a Jair y Jair sea. El que tenga que salir con el balón, que eso a él le cuesta, de hecho. Pero el Español y todos los equipos, ¿eh? Es algo que nos lo conocen y no sabemos tener un plan B. Y entonces ahí has visto, o sea, lleva dos balones ya, dos pedradas, que eso no hay Dios que le coja. Es que ya el Español lo veo muy cómodo, ¿eh? No le he visto en ningún momento sufrir. Claro, que no le hemos hecho nada. Aparte ni de momento ahora, estos primeros minutos pues es pronto para evaluarlo. Está cómodo con y sin balón. Eso es, eso es. Sobre todo yo diría que sin balón también, bastante, bastante cómodo. Y no está sabiendo el Real Zaragoza encontrar ese peligro en área contraria. Y ahora es el Español quien imita de alguna forma, hace efecto espejo con el Real Zaragoza y saca el balón jugado desde atrás. Para Álvaro Aguado que ya busca la siguiente línea. Otra vez, ese jugador, otra vez. Que se vuelve a encontrar completamente solo entre Francho Serrano y Toni Moya. El balón avanza por medio de Jofra que encara a Lequez, centra y Edgar Badia acaba deteniendo el esférico. Veremos a ver si puede aprovechar. Bueno, este está contra el Real Zaragoza pero no. Víctor Mollejo vuelve a retrasar para Lequez y este para Edgar Badia de nuevo. Que la buscará jugar con, en este caso, Alejandro Francesc ante la presión de Javi Puado. Ahora tiene que salir Franchés. Ahora es que Alejandro Francesc es el jugador destinado a hacer esto. A dividir y buscar jugadores libres. Ahora es Santiago Mourinho quien encuentra Sinambakis. Y se adelanta Víctor Ruiz a un Sinambakis que yo lo veo muy, muy, muy falto de ritmo. Y todas las oportunidades que está teniendo pues está perdiendo balones. Lo encontraba en este caso Santiago Mourinho pero Víctor Ruiz se adelantaba, se anticipaba al delantero hoy titular con el Real Zaragoza después de muchísimo tiempo. Después de haber superado esa meniscopatía y también la lesión muscular posterior que tuvo después de regresar a los terrenos de juego. El balón para Francho Serrano que encuentra a Lequez en banda izquierda y este vuelve a encontrar su compañero a Francho Serrano que busca avanzar por banda izquierda. Encuentra a Lequez pero está atento ahí el jugador del español para rechazar y será córner la que destina. Superhéroe favorito en honor a Adrián. ¡Eh, Chemaan! Hay que ponerse en manos de los mejores, en manos de… ¡Eh, Chemaan! ¿Pero por qué? ¿Por qué escucha? ¿Qué hace bueno Chemaan? Desatascar. ¿Y esto hay que desatascarlo de alguna manera? Veremos si es este saque de esquina el que ha… ¡Eh, Chemaan! Hasta Alejandro se une, ¿eh? ¿Estáis los tres? ¡Pelasti! Y Toni Moya que pone el esférico francés. ¡Oh, no! Y la saca sobre la línea, la saca sobre la línea un jugador del español y el rechace de Víctor Mollejo y acaba en saque de esquina. ¡Estaba adentro! Lo que ha sacado. Lo que ha sacado el jugador del español y el remate que ha tenido Alejandro Frances. Y el remate que ha tenido Alejandro Frances. ¡Vamos otra vez! ¡Eh, Chemaan! Chemaan, desatascos, que patrocina este saque de esquina. Otro que tendrá el Real Zaragoza después. Bien puesta, bien puesta. De la primera ocasión. Toni Moya, Toni Moya. Bien, Toni Moya ha sido. ¿Tengo que decirle a Toni Moya, Jorge? No, que enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena para Toni Moya. Y enhorabuena el que marcaba francés, que no sé qué. Espera Milla, el que… Espera Milla, sí. Están marcando un suena del español ahí, creo yo. Pues la saca prácticamente sobre la línea y luego Víctor Mollejo tiene el rechace. Pero aquí va a dar espalda a un jugador. No iba mal, no iba mal. Así que saque de esquina patrocinado por Echemaan. Desatascos veremos Toni Moya, que la cede en corto ahora para Michael Mesa. Michael que volverá a tocar con Toni Moya. Centra Toni Moya. Y es que no puede haber dos buenas. Siempre que hace una bien. ¿Creéis que esa jugada sea ensayada? Sí, sobre todo el centro de Toni Moya. Y ahora saque de esquina muy cerca al córner para el Real Zaragoza. Vaya cabezazo de Alejandro Francesc. Qué bien ha entrado, ¿eh? Ánima la grada, Alejandro Francesc ahí. Ya la hemos visto dentro. Motivado después de esa última ocasión. El movimiento de cabeza que ha hecho para engancharla. Hemos visto dentro de él. Y se podría considerar el primer disparo a puerta del Real Zaragoza, ¿no? Sí, correcto. Ahí lo tenemos. Minuto 51 de partido. Primer saque de esquina. Primer tiro a puerta, perdón. Y de un central. Y de un central. Pero es que es algo que ya hemos visto. También lo ha hecho muy bien el defensa. El defensa ha metido ahí la cabeza sacándola ahí. Ha sido Peremilla, ¿eh? Ha sido Peremilla, no ha sido el central, no ha sido el defensa. Ha sido Peremilla quien sacaba, desbarajustaba esa ocasión para el Real Zaragoza cuando se cumple casi el minuto 52 de esta segunda parte. Así que te doy los primeros consejos de esta segunda mitad, de estos segundos 45 minutos. La Vitro Invisible ya está en Cármelo Soe. ¡Eh, Echemán! Y eso significa córner para el Real Zaragoza. Eso significa peligro, peligro, peligro. Tienes peligro en una tubería. Tienes peligro en el guaciasito, ¿qué haces? ¡Llamar a Echemán! ¡Eh, Echemán! ¡Mano! ¡Mano, mano, mano! Creo que va a señalar o no. El pito lo lleva en la boca. Arceano Monestillo se lleva el pito a la boca, pero se le están echando encima a todos. No pita nada. Ha dudado, ¿no? Ha dudado, yo creo que ha dudado y se ha llevado... No sé yo si será... ¡Mano! Pero yo creo que está pegado. No, yo creo que está pegada y no la va a pitar, ¿eh? Si la quitas la en el cuerpo, ¿eh? Mano de Víctor Ruiz dentro del área. Algo pegada al cuerpo, así que yo creo que no va a ser penalti. Yo creo que no va a ser penalti. Ahora cuando comete, además, falta un atacante del Real Zaragoza sobre el descensor del Español. ¿Hace falta decirlo con esa chulería o es algo que es innato en ellos? No, yo creo que es para que se entere todo el mundo, ¿no? Porque un árbitro tiene que hacerse de respetar, no puedes... No la veo tan pegada. Ahora en esta toma, ¿no? En una nueva toma que estamos haciendo, no está tan pegada, ¿no? No está tan pegada. Dependiendo de la toma. A ver si reanuda el juego o no. Arcedano Monestillo con cara de no sé... Él ya ha dicho, no hay nada, no hay nada. Pues sigan, sigan. Sigan, dice Arcedano Monestillo, que no señala nada. Esa posible mano de Víctor Ruiz y ahora el que ataca es el Español. Pere Millac intenta ceder para el lateral izquierdo, para Janoliván. Es una columpiada y una salida de Mourinho en un espacio que no es el suyo. La ha tenido que corregir Germán Valera. Pero es que ya no es la primera, ¿eh? Segunda, tercera. Es que, claro, es que no es la primera. Por eso yo digo que yo veo al Real Zaragoza más desprotegido todavía en defensa que antes. No, pero sin embargo, yo para mí estoy viendo un Real Zaragoza mejor en estos diez primeros y en la segunda parte que en toda la primera. Sí, sí, sí. Ahora sí. Mucho más. Pero en defensa sufre. Uy, por favor, ¿quién ha sido? Que también puede ser por la calidad de los que tiene a rival español, que también. Ellos han perdido a Braithwaite, que la verdad es que para nosotros es una bendición. Escucha, Braithwaite creo que había rematado una vez, nada más. Sí, pero por la sensación que te da. Pero bueno, el Zaragoza está mejor. El Zaragoza está mejor cuando… A ver, era fácil también mejorarlo, pero que es verdad que se ve otra cosa. A ver, era fácil empeorarlo, ¿eh? Que este Real Zaragoza… Sí, sí, yo la semana pasada lo veías contra el Valladolid perdiendo y no te daba ninguna sensación. Y la verdad es que ha sido una pena, ¿eh? Porque teníamos ahí el empate. Joder, la ha sacado el… Peremilla. Pero bueno, estamos ahí. Estamos en el partido. La mejor oportunidad para el Real Zaragoza de todo el partido. Ese cabezazo de Alejandro Francesa, córner de Toni Moya. Y que ha despejado Peremilla casi sobre la línea cuando intentaba Lekes el buscar en largo a Santiago Mourinho… No, es malo, perdón. Balón, balón. Síguela. Y sigue el juego. Para Michael Mesa. Michael Mesa que ir a buscar socios ahí dentro. A otro lado, tira al abril, hombre, joder. Yo creo que la quería poner ahí, ¿eh? Yo creo que se enreda demasiado Michael Mesa siempre. Entre pisarla, miro arriba, voy a girar… Es más futbolista de futbol sala, parece. Lo dije una vez y se me echaron encima. Me dieron todo… La semana pasada, de hecho. Estoy contigo, Alejandro. Hace dos, hace dos, hace dos. Creo que se enrolla demasiado con el balón. Francho Serrano, centro desde la banda derecha. ¡Ah! Remate… ¡Oh! A punto de marcar Sinambakis. ¡Oy, vos y metesas! Lento estará, pero ágil está, ¿no? ¡Oy, vos y metesas! Dos ocasiones en la primera… Remate acrobático de Sinambakis a centro de Francho Serrano. Un buen centro, ¿no? Hemos tenido un buen centro por fin. Y remate acrobático de Sinambakis. Caso se resbala. Que le pega bien y fuerte, ¿eh? Y eso que se resbala antes, ¿eh? El gol del año, ¿eh? Se resbala antes, pero… Se ha ido por 20 centímetros. Remata de medio chilena, medio tijera y el balón acaba por encima del ardero. ¡Oh, buenísimo! Al español le metemos goles así, ¿no? No marcó una sí, Luz García al español y Postiga también. Se ha levantado ya. ¿Postiga puede ser contra el español? ¿Se ha levantado quién? Uno va aquí. Se ha hecho daño la espalda, ¿no? Qué malo eres, Jorge. Luis García sí que se lo mete a la cruz roja, ya. Qué malo eres con el descargador número uno. No, no, a ver. Otro lesionado en el español. Y el centro bueno porque es de las pocas veces que centramos llegando a final de banda. Porque normalmente centramos desde los tres cuartos. Y ya te digo que Baki se ha resbalado. No es el primer centro bueno que pone Francho esta temporada, ¿eh? No, no, pero digo, de normal, Zaragoza, cuando centramos, siempre centramos en línea de tres cuartos. Nunca es en el final, porque son más fáciles de defender la del día de tres cuartos. Porque hay que correr menos, además. Se entran desde ahí porque hay que correr menos. No, porque no tenía nociones. Y Francho creo que fue el que da la asistencia contra el Sportinamoyejo. Hijo de Dios, que no es el primer centro que pone bueno. Sí, 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 la asistencia. Creo que son tres goles para Francho, pero asistencias también llevarán unas cuantas esta temporada, ¿eh? Y veremos. Son los mejores 12 minutos desde hace muchísimas semanas, ¿eh? ¿Eso lo has leído en el canal de YouTube o es tuyo? No, hace un rato que no me conecto. De toda segunda parte no me he conectado. Y veremos por qué… Te ha salido muy bien en esta segunda parte. O hay que ver el YouTube para verlo, quiere decir que… El Gilal, el jugador del español, también parece que tiene problemas físicos. En caso de ser sustituido sería ya el tercero. Cuando vemos la imagen de la Romareda, es que no cae un arma. Ya no ha publicado cuántos espectadores hay, ¿no? Te lo voy a mirar ahora porque lo suele publicar el Real Zaragoza y amarilla para Joan García por perder tiempo. Le queda media hora. Tres amarillas el español, lleva ya tres, cuatro… Tres, tres. Para Joan García ahora, para el portero del español, para Víctor Ruiz… ¡Gárate la roja, tonto! Y Brian Oliván, esas tres tarjetas amarillas y ninguna por parte del Real Zaragoza. ¿Han expulsado algún portero por doble amarilla por perder tiempo? ¿A Cristian? Te iba a decir, sí, en el Real Zaragoza. A Cristian le expulsaron por perder tiempo, sí. No recuerdo… ¿Las dos amarillas fueron por eso? ¿O no fue porque le sacó una amarilla y le aplaudió o algo así? No lo sé, pero sé que el desencadenante de la expulsión fue una tarjeta amarilla por Pero fueron dos seguidas, ¿no? Luego fue el aplauso, si no me equivoco. Algo así, claro. No, no, yo digo que te saquen una a falta de media hora y luego te expulsen por haber perdido otra vez tiempo. Tenemos también número de asistencia a la Romareda, 29.468 espectadores. Es lo que comunican cuando Michael Mesa tiene en la frontal, Víctor Mollejo que centra y el balón acaba en… ¿En qué… aquí acaba? ¡Eh, Echemán! ¡Eh, Echemán! Hay que llamar a los mejores, hay que llamar a Echemán. El único capaz de desatascar cualquier situación. Echemán, desatascos. Echemán, mantenimientos que patrocina este nuevo saque de esquina y creo que es el cuarto ya del Real Zaragoza. Aquí tengo al grupo de… ¡Malgo marece, que está rugiendo! ¡Semana Santa, llega la Semana Santa! Llega la Semana Santa y también Echemán y veremos luego del Real Zaragoza. ¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Toni Moya han llegado! ¡Eh, bien! ¡Los dos últimos sí! ¡Toni Moya a punto de desatascar en la segunda mitad y Joan García que ataja ese balón! Creo que Toni Moya es la imagen de Echemán para el año que viene, porque desatasca. Bueno… Está en el proceso. Está en el proceso. ¡Venga, al portero, va! Eso sí, yo entre Toni Moya y Echemán llamaría antes a Echemán, ¿eh? Le ha dado… Pero yo creo que Mollejo no le ha dado, ¿no? No sé, es que parece como que sí. Yo creo que ha sido en la caída. En la caída. En la espalda, a lo mejor. La caída… Si no se ha hecho daño, es un actorazo. Deja la pierna, deja la pierna. Eso te puede sacar amarilla, ¿eh? Caerá mal, digo yo. No, no, mira la pierna de Mollejo. Ah, deja la pierna. A ver, mal gesto de Mollejo, si has jugado a fútbol, la dejas ahí a ver si le da… Escuchad que está perdiendo tiempo, Jorge, tío. Ya, coño, pero no le des… No le… No le des un… Como justificación. Una justificación, joder. Cuando… Ya la tiene, ¿para qué le pegas una patada, joder? Jorge, escuchad. Tú damos patadas peores que esas. Sí, pero que… Ahora ya ha agachado la cabeza, ¿eh? Pero centraba bien. Ya como un niño bueno, ¿eh? No, tampoco. Sí, pero… Ayer me expulsaron. ¿No ves? Fíjate. Por dos amarillas por perder tiempo las dos. En veteranos, ayer me expulsaron, sí, sí. El balón en saque de banda para Santiago Mourinho en esa banda derecha, justo en la línea del centro del campo, Francho que ordena a su compañero que la ponga hacia arriba. Víctor está diciendo que se cambien de posición Mollejo y Germán Valera. Pues… Veremos. Estará ahora Germán Valera entonces a pierna natural y Mollejo a pierna cambiada. A mí me gusta más al revés, pero bueno… Sí, porque es que Valera no… Es que Valera yo creo que es la jugada que tiene, a lo mejor meterse hacia adentro porque creo que a pierna… Se la sabe todo el mundo, yo no sé. Sí, bueno, también se la sabían la de Robben y siempre la hacía. Sí, pero Robben… No estoy comparando a Robben con Germán Valera, pero… Tú, Daniel, no lo estás comparando. Me ha parecido. Me ha parecido. Era un ejemplo. Bueno, Cariú, ¿no? Cariú fue el que dijo que Ronaldo Naceroya siempre hacía lo mismo. Claro. Y al final le daba resultados. Y ahí vamos a Germán Valera precisamente que parecía que iba a perder el balón en banda derecha, pero será saque de banda para el Real Zaragoza y ya se dispone a poner el balón en juego Santiago Mourinho cuando se cumple el minuto 60, casi 61 de partido en este Real Zaragoza mejorado, Real Club Deportivo Español 1. Real Zaragoza mejorado 0, Real Club Deportivo Español 1, que se me había olvidado mencionar que el Real Zaragoza de momento no ha roto el marcador. No ha mejorado en el marcador. No ha mejorado. Ha mejorado en otras cosas, pero en el marcador… Estamos mucho mejor. Mucho mejor según Jorge Marco y Víctor Mollejo mucho mejor ha podido hacer ese… ¿Creéis que Jair se pone bien las botas? Bueno, Jair… ¿Que se las cambia de pie? ¿A qué te refieres? Escucha, porque no da un balón largo bien, no despeja ni uno bien… Yo creo que es innato lo suyo. A ver, Jair nunca ha destacado por eso. Yo creo que Jair tiene virtudes defensivas, pero en verdad eso le cuesta y luego ellos no son tontos, pues al final le dejan la salida a Jair y tapan la de Francés, mira cómo van. Y Alejandro Francés, que es el de los pocos que está filtrando bien, eh, balones y superando líneas con sus pases, o bien con recorrido, con carrera… Y ahora falta sobre Michael Mesa, jugando de espaldas, cómo no… 15 faltas lleva el español por 4 el Real Zaragoza, ojo, eh. Y ahora es Víctor Mayejo quien encuentra a Sinambakis entre líneas, Sinambakis que se escora para Francho Serrano, y este va a ceder para Santiago Mourinho, o no, veremos, ¿no? Finalmente es para Germán Valera que va a encarar a su marca, cede finalmente para Santiago Mourinho, y este que se hace con el balón sin ponerse físico sobre Javi, jugado Peremilla. Y el balón de nuevo en defensa para el Real Zaragoza, y ahora es Jair Amador quien toca con Lekes, y este que se mete hacia adentro y vuelve a devolver para Francés… No, eso era Toni Moya. Toni Moya, Toni Moya era, era Toni Moya, que finalmente no ha encontrado a Víctor Moyejo. Pensaba que Moyejo iba a ir hacia área y al revés está volviendo hacia su campo. Sí. Las caras de los jugadores del Real Zaragoza… Yo de momento no veo ningún gestito de los que sí que veíamos en las últimas jornadas, con tiros por parte de todos, ¿eh? A ver, es que tampoco tienen motivos ya, ¿eh? Es que ahora el foco está sobre ellos. O sobre Raúl Sánchez. Y va a salir Adrián Liso. Lo he dicho. Adrián Liso. Primer cambio, ¿eh? En el Real Zaragoza va a ser Adrián Liso, ¿por quién creéis que va a ser? ¿Quién hablaba de las jerarquías? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? No sé, ¿Jorge? ¿Jorge Alejandro? No, yo no. Tú, Pablo, tú. Qué jeta, tío. No sé, no sé. No me suena, ¿eh? No me suena. Vamos a mirar el copión y vamos a ver si lo he dicho o no. Yo creo que no lo he dicho. ¿Veis que será por Vakis? Ojo, hay Germán Malera que puede recoger el balón dentro del área y… Atento, Víctor Ruiz. Salga de puerta. Para despejar al Górner. ¡Conner, conner! Escucho algo. Escucho algo en este saque de esquina, ¿eh? Escucho algo. ¡Eh, Chemán! Más tambores quiero. ¡Eh, Chemán! ¡Eh, Chemán! Son los tambores de guerra, tambores de guerra. Esto está atascado y esto… Espera, espera. Y Chemán, que va a patrocinar este nuevo saque de esquina… El que será… El que será… El saque de esquina… Lo va a tarjeta, además este. Pues mira, os puedo decir que el saque de esquina será el número 6 ya para el Real Zaragoza… ¿Crees que va a quitar a Vakis seguro? Yo sí. Yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo no lo tengo claro. Michael Mesa. Toni Moya que pone el balón desde el saque de esquina. Remata Sinan Vakis. Pero sin acierto. El balón ahora cae en Víctor Mollejo. Pero Arcediano Monestillo pita falta en una de las pugnas dentro del área de Alejandro Francés, que se marcha contrariado a su área. Yo creo que Liso tiene que jugar con un delantero diferente al lado. Al igual que Vakis, tiene que jugar con un delantero diferente al lado. ¿Pero crees que la va a poner arriba o en banda? ¿A quién, a Liso? Yo creo que a Liso la va a poner en banda. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Pues ya sabe. Pues quita a los dos. El 33. Pues yo creo que quita a los dos. ¿A Vakis? Y a Mesa. Y a Mesa, ¿no? Tendría sentido, digo yo. Yo creo que va a quitar a uno de banda, ¿eh? A Mollejo, Vakis… No, pues Mollejo me ha parecido, ¿no? Mollejo. Mollejo. Mollejo es el número 20, ¿no? Mollejo, Vakis. Mollejo y Sinan Vakis. Pues Mollejo y Sinan Vakis van a ser los primeros cambios en este Real Zaragoza por Adrián Liso, que debuta con la elástica del Real Zaragoza. Adrián Liso a la posición de Mollejo, entiendo. Eso es. Sí, yo creo que sí. En su primera convocatoria con el Real Zaragoza, pues debuta. Debuta Adrián Liso en la Romareda, le hace debutar Víctor Fernández. Hace un cambio, como siempre, patrocinado por Carmelo Sierra. Muebles de cocina, de hogar… Bueno, en definitiva… Es que este partido hay que cocinarlo. De todo. Hay que cocinarlo a fuego lento, ¿eh? A fuego lento y además con la vitro invisible que tiene Carmelo Sierra, que es algo que destaca mucho en Carmelo Sierra. ¡No! Vamos a poder cocinarlo de esta forma. Cambio patrocinado por Carmelo Sierra, como decimos, ubicado, ya lo saben, en Calle Olmo, en Casetas. Número 14, Carmelo Sierra. Muebles de hogar, cocina y baño aquí en Zaragoza. Los cambios han sido Víctor Mollejo y también Sinambakis por Iván Azón y Adrián Liso. Atrevido, ¿eh? El jugador. El primer abarón que toca y se ha hecho un autopase. Es un jugador para tener muy en cuenta, ¿eh? Ya os aviso que… Si le sale bien, me da que va a estar con el primer equipo de aquí a lo que resta de temporada. Yo se lo tengo clarísimo. A Víctor le gusta mucho. Mira, ahora se acaba de tropezar, pero no pasa nada. Es el mal del comentarista, ¿eh? No pasa nada. Mira, eso llegó una receta en el pelo, parecía. ¿Sí? Puede ser. Adrián Liso que debuta con el dorsal número 33, para lo que no puedan estar viendo. Pues dorsal número 33 para Adrián Liso que realiza su debut con el primer equipo del Real Zaragoza. Me equivoco en su primera convocatoria de esta temporada. En su primera convocatoria. En su primera convocatoria. Y de su vida, si no me equivoco, en el primer equipo del Real Zaragoza. Así es. ¡Ah, no! Decía Víctor que el que va convocado es para que juegue. Hombre, por supuesto. ¿A quién crees que se refería con lo de turismo, Cuco? ¿A quién se refería? ¿A quién se refería? A todos los de Filia que no están viajando para no jugar ni un minuto. Y encima que no juegan tampoco con él. Era porque lo dijese tú, en vez de yo. Y así lo decía otra persona. El balón para Toni Moya. No sé de qué me hablas, Cuco. Y buscaba a Adrián Liso. Pero al final acaba robando el esférico del español que ya hace de atrás para Víctor Ruiz. Recordemos que lleva tarjeta amarilla. Y este para Leandro Cabrera, su compañero en el eje de la zaga. Para Álvaro Aguado. Entre Grajera y Álvaro Aguado. La sala de máquinas de este español. Y se resbala Peremilla en esa banda derecha. Y Liso se ha vuelto a resbalar también. Se ha resbalado dos veces en esa banda. No sé si veremos un cambio de botas o algo para Adrián Liso. Y otro para Jair, por favor. Y otro para Jair. Pero ese de pies o de tacos. Leques de saque de banda. Buscaba a Iván Azón. Iván Azón que juega de espaldas. Lo intenta ante Brian Olivan. Creo que es. Y Iván Azón que lucha el balón. Pero será saque de banda para el Real Zaragoza. Veremos a ver si lo sabe aprovechar el equipo de Víctor Fernández. Era el Gilal el que pugnaba por ese balón con Iván Azuabo. ¡Hostia, por favor! ¡Oímos, oímos! Ha soltado ahí una pierna. Y luego se queja él. Y luego se queja. La pisa, la pisa al final. No la violencia. Pisa en love. Pisa en love. Mítica. Esa es mítica. Esa es buenísima. Leques será quien ponga ese saque de banda. Buscará la peinada de Iván Azón. Y Iván Azón que ni salta con el Gilal. El centro de Toni Moya. Y despeja a Brian Olivan. Y el balón para Javi Pugado, que no sé qué ha intentado hacer. Pero pone el balón a correr. Para, en este caso, Jofra, que ha sido uno de los jugadores que ha salido en la primera parte. Retrasa Jofra, pero intenta caer sobre Toni Moya. Y Toni Moya que consigue robar el esférico. Y ahora le cae en las botas a Adrián Liso. Adrián Liso que cede para atrás. Es zurdo, ¿no? Para su compañero. Sí, zurdo. Adrián Liso zurdo. Y banda de zurdos, entonces, con Leques y también con Adrián Liso. Y Germán Valera, otro zurdo hoy en el once del Real Zaragoza, sumado a Jair Amador. Pues cuatro zurdos que tiene ahora mismo el Real Zaragoza. Santiago Muriño para francés. Y este busca en largo a Adrián Liso. No, es Leques que ha aprovechado ese espacio generado por Adrián Liso. Lo ponen un buen balón. Por favor, Leques, ¿no? Recorta hacia adentro. Toca sobre Michael Mesa. Y parece que hay falta sobre Leques. Sí. Es falta. Es falta. Perfecta para quién. ¿Para quién, Jorge? Toni Moya. ¿Y qué crees que va a hacer Toni Moya? Meterlo por la escuadra y dedicárnoslo. Pues mientras se prepara, y no Toni Moya, después de haber visto la tarjeta amarilla, el Gilal, el lateral del español, te doy unos consejos. Y enseguida estamos con lo que esperemos que sea el gol del Real Zaragoza. Balón parado. Tampoco ha hecho. TJ Inmobiliaria tiene para ti una promoción de obra nueva en Cadrete que te sorprenderá. Excelentes calidades en un ambiente único y exclusivo a solo 10 minutos de Zaragoza. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete. Desde 265 mil euros. Infórmate en tjinmobiliaria.es. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete. ¿Por qué no? Y mientras estamos, si no, en este balón parado, Cugo, que acabas de soltar en la publicidad. No le pongo a José que si el Gilal se había caído al Gilal. Bueno, pues ya espero los comentarios de todo el chat en directo criticando este. Venga tío, algún día tenemos que meter. Tony Moya que dispara, Tony Moya. Y ataja Joan García. Ha ido a puerta, pero no ha sido... Ha ido a puerta, pero tampoco ha puesto en complicaciones a Joan García. Pero estamos mucho mejor. Ya no estamos... Y eso es verdad. De acabar así Cugo ese 0-1 con las mejores sensaciones del Real Zaragoza, ¿te sirve esto? Escucha... Eh... Ni si ni no. Ni si ni no. Eso no es mojarse, eh. No, escucha, evidentemente... Dale, dale, conteste. No rascar es no servir. Pero evidentemente, si tienes una mejora futbolística con la llegada de un nuevo entrenador, es de esperar que eso sea, que tenga una continuidad y que te dé resultado. Y ya, al final, yo creo que era el rival más complicado de toda la segunda división. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que puede ser el rival más complicado, aunque ahora ha mermado, eh. En cuanto a efectivos, ya se lo recordamos a nuestros oyentes. Meriwyd... Braithwaite, perdóname. Meriwyd, Meriwyd. Creo que sigue en el banquillo. Martin Braithwaite. Que he ido a mezclar los dos nombres. Meriwyd, la condesa de York. Martin Braithwaite ha sido sustituido al descanso, lesionado. Ha entrado Peremilla, también Jofra por Rubén Sánchez. Y ahora doble cambio en las filas del español. Víctor Ruiz, que lleva amarilla y también se retira Álvaro Ahogado. Un jugador que también sonó para el Real Zaragoza en este mercado de verano. ¿Quién no sonó para este Real Zaragoza? Además, libre. Se quedó libre. Ahora... No recuerdo el equipo. Real Valladolid. Real Valladolid. Mal futbolista también. Y entra Nico Melamed, que... Un futbolista, eh. Buen futbolista Nico Melamed. Y ahora también se retira Víctor Ruiz. Y entra en su lugar el dorsal número 3, por parte del español. Todos tenían amarilla, ¿no? Sergi Gómez entra como central acompañando a Leandro Cabrera en sustitución de Víctor Ruiz y también Álvaro Aguado. A mí tenía amarilla él. Por Melamed. No, no, Melamed. No, no, Álvaro Aguado no tenía amarilla, ¿eh? No, no, no. Solo tenía Víctor Ruiz. Pues he dicho Víctor Ruiz, te he dicho. Víctor Ruiz, Brian Oliván... Y Víctor Ruiz lo ha cambiado. Eso es. El Gilal, que lo ha hecho al Gilal. Y Joan García, de los guardametas del español. Va enseguida y ha dicho uno Gilal y Clinton. Porque pone Gilal y... Se unen al club de la comedia de truco. La gente de la coca de vuelo. También sobre Moyá, el mítico Jorge Mene del grupo. Dice que el problema de Toni Moyá son las cejas que no le dejan ver. Jorge Mene... Jorge, Jorge, ¿tú crees que al Gilal sale lo mejor? Ojito, venga, que ataca. ¡Ey, ey, ey! ¡Adián Liso! ¡Adián Liso! Le cayó con la derecha a Adrián Liso. Se lamenta el jugador, el canterano del Real Zaragoza. Creo que sí que lleva la receta en el pelo. Creo que sí lo lleva. Se lamentaba Adrián Liso porque... La receta. Le ha caído lamentablemente a su pierna derecha. Ya sabemos que es zurdo. Así que... Ocasión para el Real Zaragoza. Tiro desde la frontal que no ha encontrado portería. Era bueno el paseazón, eh. Ah, lo ha metido que era bueno, sí. Ha metido el pie. Sergi Gómez ha podido ser. Sí, creo que sí. El recién ingresado en el terreno de juego por parte del español. Este es el que sale de la cantera del Celta, Sergi Gómez. Sí. ¿Y estuvo por el sitio o me estoy...? No, 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 no. No, en el City no. En el City no estuvo. Sergi García estuvo... Puede ser en el Sevilla también. Sí. En el Sevilla. Ha estado en varios equipos de Primera División, Sergi Gómez. No es tan veterano como... Pues sí. Quizás esos dos jugadores que... Como Tiberos, ¿no? Que parece que lleva muchos años en la élite y en realidad es muy joven. Como Muñahín, ¿no? Como Muñahín también. Yo había seis años de profesional y tenía 21 años. Es jugador eterno, Muñahín. Míker Muñahín. El balón en las gotas de Jair Amador de nuevo jugando en defensa del Real Zaragoza. Baja un poco a recibir Francho Serrano para ayudar en la salida del balón. Y ya la tiene Santiago Mourinho en esa banda derecha. Toca para Michael Mesa. Muy atrás, ¿no? En la posición de Michael Mesa continuamente. Sí, pero ya todo el partido que para ser media punta está siendo... A lo mejor es lo que le ha pedido Víctor. Santiago Mourinho que avanza por banda derecha. Santiago Mourinho que entra en el área y el balón será saque de puerta para Joan García. ¿Pedías falta, Alejandro? Sí, porque al principio en el primer regate que ha hecho Mourinho ha salido un poco trastabillado y creo que ha sido por la falta. Y luego no ha llegado con ventaja. Ahora se verá en la repetición, se puede ver. Y uno de los cambios que metería ahora, viendo que Zaragoza está más volcado, sería que quitaría a Mourinho, ¿no? Y sacaría, no sé si a Gámez o al Zendaya este o Zedasca. Zedasca. A Kim, a Kim. No sé, es por... ¿Zedasca había jugado que hace tiempo? Porque creo que... He dicho Zedasca. Y... También hubo chistes, ¿no? Zedasca. Creo que se pica, ¿no? Sí, Jorge, por favor. Madre mía, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué ibas a decir? Aporte futbolístico, por favor. No, que yo creo que yo quitaría a Mourinho ya. Es decir, ellos ya se han replegado, nos están dando la iniciativa y creo que sí que ya es momento para quitar a Mourinho y sacar a un especialista que a lo mejor... Porque como hemos visto, en esa jugada al final a Mourinho le cuesta mucho. Tiene que ser pura potencia, si no... Cuando hablas de especialistas, ¿a qué te refieres? Pues a dos laterales que son derechos. ¿Gámez? De supuesto, vamos. No es que sean especialistas. Pide Jorge el cambio en el lateral derecho cuando la lleva Michael Mesa en ese centro del campo. Bastante retrasado, como venimos comentando en los últimos minutos. Adrián Liso que controla con el pecho y ya avanza por banda izquierda. Centro de Adrián Liso y rechaza Sergi Gómez, el recién ingresado al terreno de juego. Lequez, que toca de cabeza ese despeje. Muy superiores al español, eh. A esto me refiero, ¿lo ves ahí? Bueno, ahora hace el centro subido. Pero... Germán Valera es ahora quien toca atrás para Santiago Mourinho y este a su vez con Toni Moya, que buscaba el pase filtrado sobre Francho Serrano. Había hecho un buen movimiento el canterano, pero no lo vio del todo claro Toni Moya. Y el balón de nuevo en las botas de Alejandro Francesc. Vuelve a filtrar un balón perfecto a Michael Mesa. Este para Francho Serrano. A eso me refiero. El Mourinho tenía que estar ya ahí abierto. Sí, sí. El Mourinho tenía que haber ocupado ese espacio ya. Y Francho lo ha visto, eh. Ha levantado la cabeza, pero ha visto que no había nadie. ¡Conni, conni, conni! ¿Cómo? ¿Dale, dale? ¿Cómo, cómo? ¡Eh, Chemán! ¡Eh, Chemán! No lo dices tú, no lo dice nadie, eh. ¡Eh, Chemán! ¡Eh, Chemán! Ha pedido cambio el futbolista de Boliván. ¡Eh, Chemán! 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 Expertos en servicios de mantenimiento. Además celebra su 40 aniversario. Así que felicidades también, eh. Para Chemán, centro de Toni Moya, que no encuentra rematador dentro del área. Y el balón, ojito, porque caen las botas de Melámez. Un jugador muy rápido. Y falta, falta. ¡Hombre! Falta sobre Franco Serrano. Así que desaprovecha su oportunidad el español. Tengo un mensaje para ti, Jorge, de Tito, que me dice que tienes razón. Que Mourinho fuera y Fran Gámez adentro. Tito es un grande y sabe de esto. Un grande es. Y de muchas cosas. ¿Te refieres con eso? ¿Eh? Yo pensaba que iba a explicar algo más. Si ha quedado ahí, yo expectante estaba. Claro. Eso puede contar todo. Pues lo dejamos para la publicidad. Para que no lo escuchen los oyentes, Jorge. Balón en defensa para Yair Amador. Y este para Alejandro Francés de nuevo. Toni Moya que cae a banda derecha y buscará un nuevo socio. En este caso es Germán Valera, que se la lleva muy bien de tacón. Germán Valera que desborda por banda derecha. Sigue Germán Valera avanzando metros. Sigue Germán Valera. Y aquí yo creo que es falta. Yo también. Pero el Celiano Monestillo va a señalar saque de puerta. Para Yair Amador García y Germán Valera que está hasta las narices ya. De que le pegue por todos lados. Y cambio, el Olivan se va. Que también tiene amarilla, ¿no? Brian Olivan, sí. Vio la tarjeta amarilla. El primero en verla en las filas del español. Minuto 31. Cuando te voy a dar unos nuevos consejos. En lo que será ya esa recta final. Con Brian Olivan creo que lesionado. Y afrontaremos los últimos 15 minutos de partido. Zaragoza 0, español 1. TJ Inmobiliaria tiene para ti una promoción de obra nueva en Cadrete que te sorprenderá. Excelentes calidades en un ambiente único y exclusivo a solo 10 minutos de Zaragoza. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete. Desde 265.000 euros. Infórmate en tjainmobiliaria.es. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete. ¿Por qué no? Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. Estamos de vuelta ya para afrontar esta recta final de este Real Zaragoza 0. Real Club Deportivo Español 1. Cuando se produce un nuevo cambio en las filas del Conjunto Perico entra Oscar Gil y se retira con problemas musculares Brian Oliván. Varios jugadores han retirado lesionados ya en este español. Hablamos por ejemplo de Rubén Sánchez. También de Martin Bredwaite. El propio Víctor Ruiz no pero lleva la tarjeta amarilla. Y el último en salir que ha sido en este caso el nuevo jugador del español. Cuando ataca por banda derecha es en botas de Jofre para Pere Milla. No, era Oscar Gil. Oscar Gil finalmente el recién ingresado al terreno de juego. El que intentaba centrar y será córner a favor del Real Club Deportivo Español. Vamos con esas estadísticas. En este caso siete córners a favor del Real Zaragoza y tres a favor del Español. Lo que estábamos comentando en la publicidad que ahora mismo el Real Zaragoza también se está imponiendo en las estadísticas. Los córner, los seis en la segunda parte, ¿no? Yo creo que así lo ha habido una primera. Te lo confirmo ahora. El pata del Albacete 2-2 frente a Leche en el minuto 78. Los seis córners, correcto, Alejandro, han sido todos en la segunda parte del Real Zaragoza. Veremos a ver si llega a ese balón Iván Azón, Iván Azón. No, no, es Adrián Liso, es Adrián Liso. Adrián Liso, ahí vemos la velocidad del canterano del Real Zaragoza que intentaba desbordar a El Giral pero no lo consigue. Adrián Liso sobre el terreno de juego y el balón ya en las botas de los jugadores del Español. En concreto en Keiri Vare, ahí lo intentaba Adrián Liso. Pero le faltó, bueno, al final se sabía por dónde iba a ir siendo zurdo. Así que, bueno, iba a apurar banda pero no fue posible. El chico este que ha salido, Oscar Gil, este no es el que fue subcampeón olímpico también. ¿Ese chico no ha tenido sitio en primera? Porque parecía que eso no va... En primera creo que sí. En primera ha estado con el Español. Y el jugador de selección española, sí. No recuerdo si en el ordenador, joder, tienes ahí el ordenador. Pablo. Vamos a cambiar las cosas, Adrián con la pizarra y la tiza. ¿Eso quiere decir que me estás espiando, Jorge? No, no, estoy aquí con el ordenador, joder. Vamos a verlo, vamos a verlo. Último modelo. ¿Has visto? Estamos acostumbrados a esto. A la pizarra y la tiza de Adrián. A papel y la tiza de Adrián. Faltas cometidas. Veinte faltas, eh. Veinte. Veinte del Español, eh. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Pone en juego el balón Leandro Cabrera que encuentra completamente solo a Nico Melamed en el centro del campo. Bastante descubierto por el centro del campo del Real Zaragoza y este en banda derecha. El balón que sigue en juego en área, o sea, quiero decir, en campo contrario si hablamos del español para Leandro Cabrera ahora en la galleta del centro del campo. Y este que hace un pase… Galleta es la que le ha dado su juego. Una galleta le ha dado hasta aquí, eh. Tengo sensación de que vamos a empatar, eh. Golden, eh. Golden. No me pidas tanto. Adrián Liso. Bueno. Gol de Jesucristo. Eso tiene por aquí. Nos comentan por ahí. De nuestro técnico… Eso ha dicho Alejandro. Gol de Jesucristo. Yo no blasfemo. Igual considera que es un milagro que marquemos un gol. Ojito, porque la tiene Adrián Liso por el centro medido. Todo el mundo. Nueva ocasión que se suma a… El Real. ¡Francés! 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 Es decir, pero bueno… Tercero del Elche. Elche 3. Pero por fin vemos un centro… Pues ahí tenemos el tercero del Elche en estos… Otra vez francés. …momentos. Estaba en directo. Leganés. Líder con 56 puntos después de ganar esta jornada. Español, en este caso, tercero. 3-2 el Elche, ahora mismo. 3-2 el Elche, que se pondría en segunda posición en ascenso directo con 53. Y el Español con esta victoria, que sería tercero. El Real Zaragoza, en este caso, con esta derrota ante el Español. Si todo queda así, con este 0-1, sumaría 37 puntos. Y los de abajo ya han jugado todos, a excepción de Andorra y a Morevieta. Un Real Zaragoza que permanecería con 7 de distancia con respecto a los puestos de descenso. 30 lleva el Villarreal B, que ha caído derrotado esta jornada. También el Alcorcón. Y también, en este caso, el Albacete va perdiendo ante el Elche. Así que todos los de abajo estarían perdiendo, salvo los que quedan por jugar a Morevieta y Andorra. ¿Miras abajo o qué, Pablo? Yo, ahora mismo, sí. Con la sensación de esta segunda parte, no tanto. Yo también, ¿eh? Yo hace semanas. Al final te lo dice la clasificación, ¿eh? Yo hace semanas. Bien leques. Bien leques ahí para rebanar el esférico y ceder… O mal leques. Se lo ha jugado ahí, ¿eh? Qué pronto, ¿eh? Cambia la película. Bien leques, mal leques. Pues ahora para Edgar Badia, que pone el balón en juego con la mano… No sé si era ahí la velota, ¿eh? Y Santiago Mourinho, que se juega ahí un sombrerito… ¡Ahí va! Lo ha pitado, lo ha pitado. Menos mal que lo ha pitado. Menos mal. Pero yo creo que el balón de Badia tampoco era ahí, ¿eh? Yo creo que tenía que haber calma un poco. La metió un poco el problema, ¿eh? Pero Santiago Mourinho nos gusta mucho a Mourinho. Ese balón se le echas ahí. Llega despacio. Le da tiempo al otro llegar la presión. No va a hacer un control veneramente bueno al centro. Minuto 83. Dos cambios. Ha realizado el Real Zaragoza. Ivana Zoni y Adrián Liso. ¿Veis alguno más ahora? Aparte del lateral derecho que comentaba Jorge. Yo el lateral derecho… No sé, creo que… Estamos en el 83, ahora ya… Cuando hay falta en el centro del campo sobre Pere Milla. Falta bastante tonta de Germán, ¿eh? Sobre el jugador del español. Fíjate que en Pujón le pega. Sí. Además en el centro del campo… Y un rato que se va a pegar el primo ahí. Un pase que no iba a ningún lado. Cuando estamos cerquita de ese minuto 85 en este Real Zaragoza 0, español 1. Dos cambios únicamente en el conjunto blanquillo. Azón y Adrián Liso frente a un español que suma ya… Bueno, de hecho, los ha agotado ya todos los… Dos cambios y una ventana. Dos cambios y una ventana. Eso es. Quedan todavía dos ventanas para poder hacer tres cambios más. Así que se lo contaremos en este Real Zaragoza 0, español 1. Unos consejos. Y enseguida estamos de vuelta. Hola amiga. Ando preocupado por mis padres. Se han hecho mayores y quieren seguir en casa. ¿Conoces Hogar Más Vida? Son expertos en adaptar viviendas. Se encargan de todo. Reforma del baño, mobiliario adaptado, botón de asistencia con sistemas de seguridad… Y ha dado una valoración que se ajuste a tus necesidades. Visita su exposición en Fray Julián Garcés 80 y comprobarás qué pueden hacer por ti… …o en su web hogarmasvida.es. Desatascos y limpiezas Echemán Mantenimiento. Especialistas en servicios de calefacción, climatización, protección contra incendio. Ahora nuevo servicio de limpiezas y desatascos de tuberías pluviales y desagos. Contrate su mantenimiento con Echemán y tenga la garantía de una empresa líder. Solicite presupuesto y más información en echemán.com o llamando al 976-400-080… 976-400-080… Estamos de vuelta ya. Minuto 85 que se cumple en la Romareda cuando se van a producir nuevos cambios. Y cuando vemos a Germán Valera, que creo que ha pedido el cambio, ¿no? Creo que lo ha pedido, ha hecho el gesto hacia el banquillo. El tiro de cámara no era el mejor, pero creo que lo ha pedido. Así que tenemos cambio en el Real Zaragoza. Germán Valera se retira del terreno de juego y entra en su lugar Manu Vallejo. Y también Marca Aguado. Francho Seidro. ¿Y por qué me cuentas de la Vitro? Que es invisible y que es la mejor para cocinar lo que te apetezca. Lo que te apetezca con Carmelo Sierra. Situado, ya lo saben, en calle Olmo 14, en casetas, muebles de hogar, de cocina, de baño. Además, diseñan tu cocina, se adaptan a tu espacio, a tus gustos, a tus necesidades. Y muebles de primera calidad y atención, sobre todo personalizada, que es lo que se busca. Así que cambio patrocinado por Carmelo Sierra en este Real Zaragoza 0, español 1, con dos nuevos jugadores que han ingresado al terreno de juego. Manu Vallejo. Aliso la ha cambiado de banda, eh. Y Adrián Liso, que está a pierna cambiada. Veremos a ver si lo aprovecha ahora Adrián Liso, que encara a su par. Adrián Liso, que se mete dentro del área y le acaban robando este hijo. Se ha resbalado otra vez. Se ha resbalado. Se ha resbalado al final. Está desesperado, yo creo, eh, Adrián Liso. Se está resbalando continuamente. A ver, iba contra cuatro el español. Sí, sí, lo tenía muy complicado. Se ha resbalado ahí Sergio Gómez, perro viejo. Y le habían cerrado su salida. Le ha ganado también. Pero bueno, bien está. Bien a zon, eh. Bien a zon, eh. Bien a zon, cediendo de tacón. Ahí está. No está mal que haya un jugador que lo pueda intentar a campo abierto. Porque es que si no... Busca su pierna natural Adrián Liso. También busca si se incorpora a alguien y ve que va solo. Y es cuando se cierra. Claro. Pues todo acaba en un saque de puerta para Joan García, el portero del español, que lleva tarjeta amarilla. Se entra en el Ebro, ¿no? Sí. Manolo González. ¿Verdad? Sí. En aquel Ebro-Valencia que se jugó en la Romareda. Pensaba que era Bud Spencer. El entrenador era Manolo González. Un poco más pequeño este. Hay valor en estos momentos para situar a nuestros oyentes en Edgar Badía. ¿Sabes que la mitad de los que nos oyen no saben quién es Bud Spencer, no? No lo ubico ni yo. Con eso te digo todo. Un cantante de country. Un cantante de country. ¿Sí? No. He sido... Escucha de quién es la pareja, Jorge Bad Spencer. ¿De Terence Hill? Claro. Por supuesto. Por supuesto que sí. Qué viejo somos. Buena musicación. Sobre todo cuando estábamos petadas. Michael Mesa, tío. Eso sobra. Eso sobra. Eso sobra. Eso sobra, de verdad. Eso sobra, de verdad. Eso sobra, de verdad. Eso sobra del español. Y la pondrá en juego el mismo. El Gilal ya ha recuperado ese golpe con Michael Mesa. Busca en largo, creo que es a Javi Pugado. Y comete falta sobre Santiago Mourinho. No entiendo. Santiago Mourinho que pone ya el balón en juego rápidamente para no perder el tiempo. Toni Moya que busca en largo a Ivana Zon. Ivana Zon que la aguanta de espalda. Sigue Ivana Zon. Y marca Aguado que abre a banda. Ojito porque aquí puede estar una buena oportunidad para el Real. Venga, venga, venga. Lequez con metros por delante avanza. Y la senta y se resbala. Se ha resbalado. Pero la enganchaba Manu ahí a contra del área. Y es córne. Echemán. 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 ¡Desatáscalo! Se acerca la semana santa y también la percusión aquí. Vamos. Que las ocasiones si nos hablan parado. Vamos, chavales. Vamos. Vamos, que vamos a empatar. Echemán patrocina este saque de esquina que puede acabar o no. En gol del Real Zaragoza la pone Toni Moya. ¿Manu Vallejo? ¿Era Manu Vallejo que la ponía? ¿Puede ser? Sí. ¿Manu Vallejo puede ser? O Toni Moya. Bueno, el caso es que el resultado ha sido el mismo. Nuevo centro del Real Zaragoza de saque de esquina. Y nueva oportunidad desaprovechada. Buscó el conjunto blanquillo. Iván Azón que la buscaba peinar. Pero no lo encuentra. Y su defensor la acaba ganando la partida. Ahora es Peremilla quien en el centro del campo parece que cae. Parece que podría haber falta sobre el jugador atacante del conjunto catalán. Pero el árbitro dice que no. Así que... ¿Cuánto creéis que va a añadir el colegio a Darciano Monestillo? 3-6. ¿6? ¿3-6? ¿Jorge? No, espera, perdona. Que en la primera parte ha hecho cambios el español. ¿4, no? ¿4? 3-4... Va, voy a decir 5. 3-4-6. Has dicho 6, 5, 4, 3... Así no fallamos. Si hicimos todas, no fallamos. Sí, sí. Todas las posibilidades sobre la mesa. Con un Real Zaragoza que, por cierto, lleva una camiseta conmemorativa también. Con la Copa del Rey y la Supercopa del año 2004. Ahora sí que lo digo bien. Adrián Liso de espaldas. Juega para Santiago Mourinho. Este en banda derecha que busca avanzar. Se mete para adentro. La pone con la izquierda Santiago Mourinho. Encuentra a Manu Vallejo. Hace buen control. Manu Vallejo dentro del área. Un apoyo. A ver si puede darse la vuelta Manu Vallejo ahí. En esa banda izquierda. Pero no. Se aleja. Se aleja mucho. Y casi acaba perdiendo ese balón. Pero Yair cede para Toni Moya. Y este de nuevo para Marc Aguado. Y ahora es Toni Moya quien filtra el balón para Michael Mesa. Que la dejaba pasar en busca de Ivana Zon. Aunque no llega a buen puerto esta jugada. Y es Javi Pugado quien ya en el centro del campo abre a banda. A esa banda derecha. Y ya corre metros Javi Pugado buscando un nuevo envío que no encuentra su compañero. Balón en defensa para El Español. Minuto 90. Veremos a ver cuánto añade Arcediano Monestillo. Cuánto añade el colegiado. 5 minutos. Añadirá a esta segunda parte. Y va a haber un cambio en el Real Zaragoza. Santiago Mourinho viene ahí robando el balón. Y ahora es Adrián Liso quien buscaba irse. Gámez ahora. Fran Gámez en el minuto 90. Ahora. A mí me parece que es un cambio que ha llegado muy tarde. A mí también. ¿Qué opináis? Quítale qué es. Quítale qué es. Alejandro Francesc de lateral. Derecho. Izquierda. Yo esto no lo entiendo. Fran Gámez de lateral izquierda. Yo esto no lo estoy entendiendo. Igual por lesión. No creo que Santiago Mourinho iba a ser el... No, no creo que sea ninguna. Pero es que este cambio sí que me ha dejado raro. Cambio raro. Extraño. Patrocinado por Carmelo Sierra. Que si algo no es, es raro ni extraño. Carmelo Sierra. Muebles de hogar. Cocina y baño en Zaragoza. Esta tercera ventana. Este tercer cambio que lo patrocina. Carmelo Sierra. Llama. Pide presupuesto. Te orientan. Te diseñan la cocina. Se adaptan a ese espacio. A sus gustos. A las necesidades del cliente. Así que ya saben. Si dudan. Carmelo Sierra en calle Olmo 14. En casetas. ¿Qué os ha parecido este cambio? A mí me ha sorprendido bastante. No sé. Si lo hace Velázquez me lo creo. La verdad es que no. Cuando es Manu Vallejo quien lleva el balón. Y ahora Frank Gámez. Claro. La intenta poner con la zurda. Y no es zurdo. Y es lo que pasa. Cuando pones ahí a un lateral diestro. Y encima es Manu. De Frank Gámez. No la lleva pegada al cuerpo hombre. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que la llevaba despegada. ¿Lo ves? Hay que tener cuidado ya. Cuando uno hace las declaraciones. Cada uno va a jugar en su sitio. Claro que luego haces esto. Y luego. Que van a ser 5 minutos. Pero ahí está. Ahí está Frank Gámez de lateral izquierdo. Lo que hay. Lo que hay. Es verdad que no. Ojo francés que arma el disparo. Vamos. Diría que Alejandro francés es quien lo más lo intenta. De cabeza. Ahora Santiago Mourinho que lo intenta también desde muy muy lejano. Vamos. Con el balón a Manu Vallejo. Ha pitado. Dentro del área. No sé si ha pitado. No, no ha pitado nada. Fuera juego. Ahora sí. Yo creo que se ha llevado la mano. El silbato a la boca. Y después ha acabado pitando. Pero me puede haber pitado antes. A ver. Porque estábamos ahí dudando. Pero yo creo que ahora lo dejan seguir mucho más el juego. Para curar su salud. Lo dejan seguir mucho. Pero cuando es tan claro. Ahí van a Manu Vallejo después. Con ese remate que tocaba en un defensor del español. Así que será fuera de juego. Y por tanto posesión para el conjunto catalán. Que de momento se estaría llevando esta victoria de la Romareda. Y ya serían bastantes jornadas consecutivas de un Real Zaragoza sin sumar. Y sin meter gol desde el francés ¿no? Sin meter gol ante el Cartagena. Marcó el último gol el Real Zaragoza. Llevaría ahora mismo la tercera derrota consecutiva. Después de la sumada contra la Morevieta. Y contra el Real Valladolid. Es que creo que este partido te sirve más. En otro momento de temporada que en este. También te digo. Con esas sensaciones que nos está dejando en la segunda parte. Ahora es Javi Puado quien encara a Adrián Liso. Y Adrián Liso que mete cuerpo a Javi Puado. Y acaba robándole el esférico ¿no? Finalmente será saque de banda de nuevo en esa banda izquierda. Y ahora es Javi Puado quien está perdiendo tiempo. Con molestias musculares ese gemelo que se le está subiendo. Pero bueno es lo que toca ¿no? En estos últimos minutos un equipo que quiere amarrar el resultado. Y con este 0-1 que valdría al español en este caso. Y que en el 93 si te suban los gemelos puede ser normal. En la primera parte era el interminuto. Además un jugador que lo lleva jugando todo. Llegamos a los 96 ¿eh? Llegamos a los 96 ¿eh? Nos llevemos hasta el 96. Pero al final le ha acertado. En el 96. Que ha indicado que habrá un minuto más. Así que veremos si es suficiente para que el Real Zaragoza vale la contienda. ¿Creéis que va a haber gol en los últimos minutos? No. No. Ojalá. Yo sigo teniendo… Cuco no, Alejandro ojalá. Jorge, yo… Bueno, a ver. Se divide, pero creo que sí. Creo que… Podíamos. No. Pues el balón… Vamos a tener alguna… Se ha tirado, por favor. Se ha tirado. El balón de momento en… ¡Eres tonto, hijo mío! Pita falta, saque de banda, saque de banda. Y Santiago Mourinho que hay en su guerra particular con el Gilal… Pero es que esto no nos mira bien a nosotros. No, pero al final está teniendo tiempo productivo y… Te quedan tres minutos. Ahora dos. ¿Los vas a perder discutiendo con estos? Y ahora que el español va a intentar retener el balón ahí, en esa esquina… Y ahora Mourinho, que yo creo que intentaba despejar con toda la rabia del mundo y creo que es más fácil meterla, en este caso, al campo con un poquito más de tranquilidad… Hay dos minutos. Así que… Hay dos minutos que el Real Zaragoza puede tener una más. Y ahora es Adrián Liso… A eso me refiero. Puedo decir que… Que la saque el portero. Yo creo que sí, ¿eh? Por cómo estaban subiendo todos los jugadores, yo creo que… Tenía que haber sacado a Pusin. ¿Por qué, Alejandro? Por soltar algo. Justifica tu respuesta. Por mí que le pega con el pie. Ya te digo que el cambio de Gámez me ha dejado muy frío, ¿eh? A mí también. Y más en el tiempo en que lo ha hecho. De hecho, cuando he visto que era Gámez, digo… Pues va a cambiar ahora Mourinho, ahora en el 90. Pero no, encima te cambia por un latro lateral. Ahora es Toni Moya quien la pone desde muy, muy lejos. Y Cabrera que despeja. El balón cae en las botas de Jair Amador que abre ya a banda para Manu Vallejo. Manu Vallejo que la pone dentro del área. Y despeja Pere Milla este para Javi Puado. Que se iba a llevar otro viaje de Alejandro Francés. Pero ha decidido no realizarlo. Y bien, bien hecho. Buena decisión de Alejandro Francés. Ahí Javi Puado se enfada porque consideraba que era… Javi Puado si se hubiera tirado… Claro, claro. Si se hubiese tirado es falta… Y amarilla, eh. Claro, es falta clara. Pero ahí Alejandro Francés yo creo que ha estado bien, eh. De no seguir ahí agarrando. Cuando el balón está en botas de Marc Aguado. Marc Aguado para Manu Vallejo y este para… Marc Aguado. Fran Gámez, Fran Gámez, Fran Gámez. Uf, cómo me cuesta ver la Fran Gámez ahí. Buena, buena, buena. Que van de izquierda. Que intentaban con un centro con el exterior. Y ahora es Leandro Cabrera quien vuelve a rechazar. Ahora el balón en Toni Moya. Toni Moya para Fran Gámez en posiciones más interiores. El balón para Adrián Liso. Vamos a ver si pone un buen centro con la izquierda. Se lo han hecho encima. Ojo ahí. Falta, falta, ¿no? Falta el… Nada. Dice Arciano Monecillo que no hay nada. La tenía Toni Moya en la frontal del área. Aquí se acaba el partido, eh. Hasta aquí hemos ido. Y hasta aquí. Yo creo que hasta aquí. Minuto 96. Marca el crono. Y aquí no puede haberle pitado falta… Ha añadido uno más. Ah, bueno. Es que ha tirado. Yo creo que es choque entre los dos. No, no, es que ha tirado. No, no, porque ha tirado. Pero si hubiera sido control, sí que le hubiera pitado falta, eh. Y aquí parece… Si lo ha retirado hace un control orientado, se te tiene que pitar falta. Sí, eso sí. Eso sí. Aquí parece que va a acabar el partido y final. Final. Arciano Monecillo pita el final de este encuentro. Victoria del Real Club Deportivo Español en la Romareda. 0 a 1 con gol de Javi Puado en el minuto 7. El Real Zaragoza suma su tercera derrota consecutiva. El efecto Víctor Fernández no ha podido, pues, conseguir una victoria del Real Zaragoza o al menos la suma de puntos por parte del conjunto blanquillo. En nada lo analizamos aquí en Ebro FM y Antenaragón. Y también, como siempre, en el análisis postpartido. ¿En qué me estás contando? Unos segundos y volvemos enseguida. Esto es fútbol. Una flota de más de 1.100 vehículos en Radiotaxi 75. TJ Inmobiliaria tiene para ti una promoción de obra nueva en Cadrete que te sorprenderá. Excelentes calidades en un ambiente único y exclusivo a solo 10 minutos de Zaragoza. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete. Desde 265.000 euros. Infórmate en tjinmobiliaria.es. Residencial Isabel de Aragón en Cadrete. ¿Por qué no? Cinco Villas. Un mundo en una comarca. Disfruta, siente, ama. En Cinco Villas. Comarca de las Cinco Villas. Un rincón de Aragón para perderte. Esto es fútbol. Los partidos. Pues bueno, se acabó el partido Se acabaron los 90 minutos y el Real Zaragoza Pues con el mismo resultado que al descanso Con ese 0-1 a favor del español Pero que quiero que les diga Para mí las sensaciones en la segunda parte Son bastante mejores que en la primera Al final, si en la pretemporada Te dicen que vas a perder en la Romare a 0-1 con el español Y bueno, plantándole cara a un español Que tampoco es cierto que no está haciendo las cosas maravillosamente bien Pero sí que yo por lo menos he visto una mejoría en el Real Zaragoza Insisto que sobre todo en esa segunda parte Era algo que estaba dentro de la lógica El poder perder frente al español Espero que por esto no se desinfle El sufle del que hablaban En el prepartido Porque yo creo que sí que hemos visto cosas mejores Hemos visto un Real Zaragoza con la intención de jugar por dentro Con balón Bueno, con algunos desajustes, cierto De cosas que no nos han gustado Como por ejemplo Mourinho en el lateral Como Frank Gámez en el lateral izquierdo Esas cosas que dijo Víctor En rueda de prensa que no iban a pasar Y han pasado Igual era por despistar Y no es una crítica hacia Víctor Imagino que en rueda de prensa lo explicará Alejandro Bueno, pues un partido que sí que es verdad que te deja quizá un mejor sabor de boca por esta segunda parte No era el mejor rival precisamente para un inicio de una nueva era, por decirlo de alguna manera De un nuevo entrenador no era el mejor rival porque es un equipo difícil Pero creo que también, al final me voy también con la sensación de que el español tampoco ha hecho mucho para ganarnos Y nos ha ganado Yo creo que no ha merecido ganar Y que no es el primer equipo que sin tampoco hacer mucho y sin exigirle mucho nos vuelve a ganar Y otra vez marcándonos un gol muy pronto Otra vez a tener que ir a contrar Y muy fácil También, muy fácil Entonces, al final, tenemos a Víctor en el banquillo, es un nuevo entrenador Pero me da la sensación que hemos caído otra vez en, digamos que en la parte negativa Hemos caído en el tema defensivo, en lo mismo En el tema de ataque, no, lo que estábamos hablando durante el partido Parece que hay más jugadores, que hay más opciones cada vez que un jugador recibe el balón Y mira hacia adelante Que eso te da facilidad para romper líneas Pero aún así sigue faltando pues la sensación A mí, por lo menos, me sigue dando la sensación de que faltan ideas de cara hacia adelante De hecho, nuestro mejor hombre hoy ha sido francés Por lo que hace en defensa, pero también por las cosas que hacen ataque Entonces, bueno, a ver, ese primer partido Yo no voy a entrar a valorar a un avisto Porque ese primer partido Lo único que, y lo he dicho en la retransmisión Me deja muy frío ese cambio porque me ha descolocado Y luego colocar a Adrián Liso en la derecha también me ha descolocado a mí Porque el único centro bueno que hemos visto Lo ha puesto él Bueno, siento, Francho también ha puesto uno bueno Pero los extremos es más normal cambiarlos Sí, pero viene de ponerte un balón muy bueno Y luego se ha visto que al final tú lo has colocado en la derecha Y le han encimado tres y ha perdido el balón Tiene pinta de ser un jugador zurdo cerrado Yo no lo había visto Y da la sensación de que es verdad que la vez que le han encimado Es que aunque fuera un jugador ambidiestro Que le pegara con la derecha no tenía opciones Pero bueno, yo ese cambio tampoco lo veo tan raro Porque es más común el querer poner a un extremo ahí Si es rápido, poder meterse hacia adentro Pero en los laterales es raro Ya Mourinho ahí De primeras no gustaba Y luego Nacho, yo creo que Mourinho no ha hecho buen partido Bueno, la segunda parte tampoco es que haya dado Ya, pero porque creo que no ha exigido nada al español en defensa Al final el español se ha dedicado a esperar Encima le han empezado a salir jugadores lesionados Porque creo que se ha lesionado luego Ha tenido tres lesionados, ¿no? Tres, yo creo que son tres Un español que no sé cuántas faltas ha hecho en total Pero vamos, el minuto 80 iba a 20 20 y tantas habrá hecho Pablo Así es Bueno, pues estoy bastante de acuerdo en lo que comentáis Creo que ha habido una mejora de este Real Zaragoza en la segunda parte Para mí todavía insuficiente Entiendo que también el trabajo de Víctor Fernández lleva su tiempo De Víctor Fernández y de su cuerpo técnico Y que por tanto no íbamos a ver muchísimos cambios Y mucha diferencia Yo sí que he visto algo de diferencia en cuanto a intención y propuesta Eso sí que es verdad Yo he visto muchas diferencias No te has dicho muchas diferencias, pero sí muchas diferencias A lo mejor muchas diferencias mal ejecutadas Que es lo que al final requiere tiempo Hemos visto que el balón lo hemos jugado por dentro Hemos visto combinaciones ¿Requiere tiempo o no hay jugadores para eso? Yo creo que Víctor sí que le va a conseguir exprimir un poco más a la plantilla lo que tiene Pero como decía, creo que la segunda parte está más a la altura De lo que tiene que ser este Real Zaragoza También hay que entender que el español Para mí está dos, tres escalones por encima del Real Zaragoza Y que por tanto Es una derrota que, a ver, al final Puede entrar dentro de las expectativas que tienes En esta temporada tal y como está todo Quiero decir, no es lo mismo que enfrentarte a una morevieta Yo a Víctor Fernández debutando con una morevieta Le hubiese pedido la victoria Pero contra un español Puede entrar dentro de los planes que pierdas Al final tiene una calidad tremenda Y yo creo que al final es una primera parte Donde la única que han tenido te la han enchufado Pero más allá de eso, pues ha sido un buen centro Javi Pogado ha rematado Y ya está, no he visto mucho más del español Por tanto, pues bueno Todo se resume en que el Real Zaragoza Bajo mi punto de vista en la segunda parte Quizás por estadística, por acercamiento Ha podido merecer el empate El español ha aprovechado la única que ha tenido Pero esto es fútbol Y ya sabemos que la justicia No suele ser la que predomina en este deporte La segunda parte Sí que me voy con mejores sensaciones en el Real Zaragoza Aunque hay ciertas cosas que no he entendido Lo de Mourinho lateral derecho El cambio de Fran Gámez A falta de 5 minutos para ponerlo de lateral izquierdo Lo de Adrián Liso Pues bueno, creo que ha sido también una forma De buscar otras variantes y otras soluciones Con él a pierna cambiada Sí que es cierto que es un jugador muy muy zurdo Y que hay que tenerlo en cuenta Pero ya te digo En cuanto a propuesta, en cuanto a intención A mí sí que me ha gustado más este Real Zaragoza Y creo que entraba dentro de los planes Que hoy se pudiese perder contra el español Es que si veis las estadísticas Yo no las he mirado todavía Las hemos mirado en el minuto 80 o por ahí En la segunda parte el realzo ha sido muy superior En cuanto a Yo creo que incluso en cuanto a posesión Pero sí que yo creo que en la segunda parte 12 remates No a puerta pero 12 remates del español Sí, sí, pero esos 12 en la segunda parte Si no me equivoco son 10 No, no, los 12 son en la segunda parte 12 en la segunda parte Y en este caso en la primera 2 O sea, ha acabado Yo te decía 2 en la primera Entonces han sido Ha acabado el Real Zaragoza con 14 14 remates Eso sí, 2 a puerta Sí, pero ellos a puerta creo que es 1 y 1 gol El español remate es Fuera Y remate es a puerta 0 y 0 en la segunda parte Y en todo el partido Remate es a puerta del español 1 si no me equivoco Eso es Que supone el gol El gol de Javi Puado Por eso digo que El español no ha sido merecedor de la victoria No, no Por supuesto que no Por supuesto que no Y sobre todo ya te digo en la En la segunda parte Es cierto que Que al final también se les ha dado el partido De aquella forma Con muchos lesionados Manolo González ha tenido que meter Pues muchos cambios que seguramente No tenía previstos Sobre todo el de Martin Bredway Y eso ha mermado el ataque del español Pero más allá de eso El que sale desde el banquillo Que es Peremilla Es un jugador con Es el que saca el balón de Alejandro Francés Es el que saca el balón de Alejandro Francés Precisamente yo creo que El merecimiento lo justo hubiese sido Que ese balón acabase entrando Y que el 1-1 se firmase en la Romareda No ha sido así Lo que más preocupa es lo que digo Que en este momento de temporada Una derrota así Pues obviamente te tiene que cabrear Y no te sirve Esto hubiese sido diferente Si Víctor Fernández llega en una jornada Donde todavía tienes tiempo Para hacer algo más Y los resultados no tienen que ser tan inmediatos Pero el problema es que ahora Víctor Fernández se planta Con 11 jornadas restantes Esta ya se ha jugado Y se le tiene que exigir rendimiento Y resultados inmediatos Porque si no el Real Zaragoza Va a caer abajo Es el problema Que le veo yo Que esto requiere tiempo Y Víctor Fernández No es que lo tenga demasiado Va a tener que sacar resultados Sí o sí Para que el Real Zaragoza Salga de ahí Es decir Es de caer abajo La clase Los resultados que se han dado esta jornada Los tienes tú Alejandro Los resultados Me has pillado Pero perdió el Alcorcón Ayer Perdió el Villarreal El Abacete ha perdido 3-2 con el Elche El Abacete ha perdido Queda por jugar Andorra y Amorevieta Son los dos únicos Que quedan por jugar Se enfrentan entre ellos Si no me equivoco ¿No? Mañana Mañana Eso es El Cartagena Empató contra el Eldense Y Andorra y Amorevieta Mañana a las 8 y media Y el Andorra El partido de juego Entre semana Ya es el que le quedaba Ya no tiene uno menos Yo creo que ya están Con el de mañana Yo creo que ya están todos Mañana es Andorra y Amorevieta Eso es Ya está todo nivelado Y todos con los mismos partidos jugados Entonces a la espera De ese Andorra y Amorevieta Que tampoco va a influir demasiado Pero bueno Sí que es cierto Que todos los de abajo Han caído derrotados Salvo el Cartagena Que en este caso Empataba ante el Eldense Y el Mirandés Cae ante el Leganés 4-0 Estamos a 7 puntos 7 puntos Igual que estábamos Si no me equivoco Sí, sí Se queda el Real Zaragoza igual Después de este resultado Y con respecto al playoff Se amplía un punto más Al playoff Sí, lo digo Por ubicar un poco a la gente En la clasificación Pero vamos Que nos invitan Mucho más para abajo Aún tenemos que jugar Contra los de abajo Algunos de abajo El Albacete Tenemos que jugar contra él Ah, no, no Albacete creo que ya se jugó Mirandés seguro Que es la semana que viene Amorevieta se ha jugado Andorra también Cartagena también Cartagena también Villarreal B también Alcorcón falta Alcorcón yo creo que también se ha jugado Alcorcón sí porque se jugó Con Aftilla Pues Mirandés faltará El único de abajo Mirandés Mirandés es el siguiente Y Huesca sí Mirandés Sociedad Deportiva Huesca Eso es El Dense también No, el Dense no No, el Dense también Yo creo que también se ha jugado Sí, se ha jugado a los dos Se ha jugado a los dos Y la gente que dice en el canal de YouTube ¿Piensan como nosotros? ¿O la gente ya pide la cabeza de Víctor? Vamos a ver Si ponemos la cura Decía Víctor fuera Vamos a ver que nos comenta 1, 2, 3, 4, 5 Vaya nombre 6, 7, 8, 9, 10 Ha elegido Es el nombre del usuario Nos ha adelantado El Huesca Ponen mayúsculas Pues bueno Habría que fijarse menos Sí, pero si empatabas O ganabas Luis Mi Pérez También nos comenta Solo francés Da la talla Nacho Torete Nadie se acuerda De cuando debutó Cani Que venía de jugar de tercera Lo digo Por los ignorantes Que dicen que los críos No valen Imagino que Se refiere a algún comentario Que ha habido sobre Adrián Liso Pedro Vicente Nos dice que Solo nos queda esperar Al próximo partido Y ver si mejoramos Algo Eduardo Doñate Nos pone Víctor Dimisión entre risas Imagino que va con Ese tono irónico Valero Tolón Que le hemos ganado al Leganés Goleado al Gijón Para vosotros Nunca tendrá la culpa a Víctor Yo creo que En este partido Poco puede tener culpa Víctor Tampoco entiendo Por donde van los tiros Un segundito Hay cosas que son Indefensibles Como por ejemplo Este comentario Que quisiera que te diga Lleva Un partido Cuatro días En el Real Zaragoza Cuatro días Y uno sobrepasado Porque yo creo que Lo único que le echarían cara Es el cambio del final Has jugado un partido Frente al español Que en pretemporada Si te dicen Firmas un 0-1 Pues probablemente Con el corazón Decimos no Pero dices Bueno el español Que venía para ser un avión Pero en las primeras cinco jornadas No hubieras formado un 0-1 Yo en la jornada cinco Ya decía Ojito Ojito Yo también lo decía Que no jugaba Que al final Que no decimos nada malo Contra Víctor Si no lo hemos dicho Contra Carcedo Que le dimos dos meses Si a Veracet le dimos dos meses Si a Escribá le dimos dos meses Si a todo el mundo le damos ¿Qué vamos a hacer ahora? Darle a Víctor 90 minutos La verdad que no tiene ningún sentido Yo creo que A Víctor Lo único que se le puede Para mí En mi opinión Lo único que le achacaría hoy Y me gustaría Escuchar la rueda de prensa Es ese cambio de Gámez Es lo único Porque eso sí que se nota Que es mano del entrenador El resto Lleva cuatro días Yo creo que no se le puede pedir nada Ni echarle la culpa de nada Y de Adrián Liso ¿Ha habido alguna queja? Yo creo que el chaval No ha desentonado Ni ha destacado Ni para bien ni para mal Se ha desvalado tres o cuatro veces Pero bueno Él y otros más También se han revalado O sea que no entiendo yo No lo digo por el comentario Ese de que se queja ¿Ha habido quejas sobre Liso? No sé Estoy mirando a ver Por si había alguna queja Sobre Liso Yo creo que es más En este caso Bueno pues pidiendo Que hay jugadores Que tendrían que haber jugado Más minutos Por el mal rendimiento De otros Con anteriores entrenadores Es por lo que creo que Bueno Seguimos con los demás Jorge Mene También nos comenta Contra el Valladolid Rematamos cinco veces Hoy 13 Alex Pereira El español no ha sufrido Desde el minuto 7 No ha visto peligrar El empate En contra Pío por ejemplo Le dice Se ve otra cosa También Javier G El español ha hecho el partido Que quería hacer Y no ha forzado Porque ya no le hacía falta Pío R23 Por lo menos hemos llegado al área Hay que confiar Nos decía Pío R3 No seáis agoreros Imagino que con alguno Del chat Del canal Porque aquí está Muy bien Que hay que dar de tiempo Eso es Sobre lo del español Diría A ver el español Yo sí que lo he visto cómodo Pero tanto como para decir Que no he visto peligrar Los tres puntos Habíamos tenido Tres claras Diría yo Solamente con la de francés La chilena Y el otro remate Y el otro remate de francés Yo creo que esas tres Se pueden considerar Ocasiones claras de gol A ver las estadísticas A mí esto de que el español No ha querido forzar más la máquina Yo de verdad que no me lo puedo creer Una plantilla como la del español Que su entrenador piense que Con 1-0 en el minuto 7 Ya te puedes O sea en el minuto 7 Perdón Y con tres cambios de lesionados Ya te puedes encerrar atrás Y esperar porque Zalozal No te va a meter mano Yo creo que Hostia No me lo puedo creer Yo lo he visto cómodo Pero no tan cómodo Para pensar que venía aquí De vacaciones Pero sí que lo he visto cómodo La segunda parte Ni como Dien Ni Liche La segunda parte Para mí el Real Zaragoza Ha sido muy superior Muy superior Fabio Pérez Mira las estadísticas Sí en cuanto a estadísticas Es que no hay duda Es que No ha hecho nada En la segunda parte El español Pero no lo ha visto El español no ha intervenido En esta segunda parte Al final ha sido El Real Zaragoza El que se lleva Todas las estadísticas a favor Y yo creo que eso Que cada equipo Digamos que se ha llevado Una parte El español se ha llevado La primera Por el tanto de Javi Poado Y el Real Zaragoza Se ha llevado la segunda Pero sin el premio del gol Es que yo Yo lo veo así Y achacable a Víctor Fernández Pues como decías tú Le dio el partido contra el Albacete De tiempo Y fue un partido desastroso Donde yo Vi lo mismo que con Fran Escriba Pero a Julio Velázquez Se le dio tiempo Y el siguiente partido Fue una victoria contra el Leganés Ahora con Víctor Fernández Esperemos que pueda ser igual Contra el Mirández En Anduba También nos comenta Eduardo Doñate Me sigue sobrando mesa Pues mira Y pone el foco Eduardo Doñate En el chat Fabio Pérez también nos comenta Que la zona donde se ha resbalado el ISO Está demasiado mojada Le voy a preguntar a Eduardo Doñate Si él vive un infierno blanco ¿Un infierno blanco? Sí Porque es la película que tenemos hoy En el antelagón Infierno blanco De Liam Neeson Quizás Eduardo Doñate Vive en ese infierno blanco Con Michael Mesa Nos lo comentará mañana Que seguramente en el chat En Café con goles Muy activo Eduardo Doñate Así que nos lo podrá comentar Si vive un infierno blanco o no También nos comenta Marco Omic Empanada típica del principio del partido Nos lleva pasando mucho Es verdad Tiene razón Marco Omic Que creo que el Real Zaragoza Muchas veces Ha pecado de recibir goles El otro día en Valladolid Creo que nos lo meten Más adelantado Pero... Sí, pero hay otros partidos Que sí, sí Y sobre todo también el partido Recuerdo contra la Morevieta No se suele dar Muy bien La Morevieta fue en el último minuto No, me refiero al partido De Ida allí Que acabó con penalti Lo de la segunda parte Es posesión del español 42% Remates cero Remates a puerta cero Remates fuera cero Remates rechazados cero Tiros libres nueve Corners uno Fuera de juego uno Saques de banda ocho Paradas dos Faltas doce Ataques veinticinco La segunda parte del español ¿Qué queréis que os diga? Sí, no he hecho nada Pero yo sí que en ciertos momentos del partido Sí que lo he visto con cierta comodidad No como decía el telespectador Porque, joder, hemos tenido unas ocasiones Que han sido claras Pero en ciertos momentos Sí que lo he visto cómodo Nacho también nos comenta Mourinho ha hecho un partidazo cuco De lateral ha rendido bien Igual que de central ¿Hemos mencionado a Mourinho en algún momento ahora? Pero va Mesa te ha dirigido para ti Escúchame Vamos a ver Yo he dicho que no me ha gustado Mourinho Vamos, que a Víctor le puede decir Que no me ha gustado Colocar a Mourinho en el lateral derecho Y lo sigo confirmando Creo que la primera parte Ha sido muy mala De Mourinho en el lateral derecho Y es cierto que hemos dicho Que en la segunda parte ha mejorado Pero es que ha mejorado Todo el Real Taza Pero la primera parte de Mourinho En el lateral derecho Me ha parecido un despropósito Es que recordemos Cómo entran por esa banda Sobre todo Esos primeros minutos Yo creo que un poco es Es verdad que en el gol El gol no creo que la culpa clave sea suya Yo creo que es más de Toni Moya Yo creo que la clave es suya La clave es suya Porque no está en su posición de lateral Sí, recordemos cómo entra en ellos Por más por su mano izquierda Pero yo no creo que es por él Yo creo que es por culpa de Toni Moya Que pierde la posición Germán tiene que bascular al centro Y es cuando se la abren al otro Y llega contra el carril Que sí que está fuera de posición Absolutamente es Mourinho Que está mucho más adelantado Al final El primer gol Sí, entra como Pedro por su casa El futbolista del español Pues yo diría No sé, no lo recuerdo así Y además que lo hemos dicho Hemos dicho en el descanso Que la primera parte O sea, que esa posición Encima con Germán Valera por delante Lo aprovecha muy bien el español Entraban casi todas por ahí Sí, pero yo creo que en el gol La culpa no es de Mourinho Porque le llega al lateral Con mucho espacio Porque Varela Se tiene que meter al medio Porque Toni Moya Es el que ha perdido la posición Y el esperar al lateral Y luego entra Luego ha tenido unas cuantas Que sí que creo que estaba fuera de posición Mourinho estaba jugando En una posición de defensa de 5 En la posición de lateral En el centro del campo Era una defensa de 4 Sí, sí Vale, entonces yo creo que Vamos, yo lo he visto Que la primera parte A mí no me ha gustado Y luego ha ido a mejor Sin ninguna duda Pero decir que ha hecho Muy buen partido Mourinho En el lateral Yo no diría que ha hecho buen partido Para gustos hasta el fútbol Sí, bueno, a ver Aquí cada uno tiene su opinión Nos ha comentado Ardo Doñate Muy cómodo Como el de Gladiator Buen chiste, buen chiste Muy cómodo, ágil, Eduardo Escúchate, te voy a decir una cosa Yo al de Gladiator Lo vi todo menos cómodo ¿Vale? Lo vi más bien apurado En algunas ocasiones Apurado, apurado En algunas ocasiones Está claro que él vive En un infierno blanco Sí, Miguel Moreno También nos comenta Si lo de Mourinho es un partidazo La exigencia está a la altura De un gusano Exacto Eso nos comenta Miguel Moreno Pero hay que reconocer Que la segunda parte de Mourinho También es que el español Tampoco te ha exigido No te ha exigido No te ha metido en tu campo Es cierto Pero decir que ha hecho Un partido maravilloso de lateral Que ha hecho un buen partido Es francés Francés ha hecho Un muy buen partido Francés ha hecho un partido Yo te diría que para mí De 10 Francés y Mourinho Nos los destacaban Le ha faltado el gol Pero para mí ha sido El mejor del Zaragoza También nos comenta Hermann Traud Pero qué mejora Si ha sido como Hermann Traud Qué mejora Si ha sido como con Velázquez Todos centros laterales Sin sentido También Javier G El español no ha hecho nada En la segunda parte O no ha querido hacer nada Yo es cierto que Adelantarte en el minuto 7 Y no querer hacer nada ya Eso es demasiado arriesgado Incluso con Bueno, diría que con cualquier equipo De la segunda división Y que el Real Zaragoza También habrá impedido Que haga algo más Es que el Real Zaragoza Ha salido muy bien En la segunda parte Ha salido muy bien Mucho más intenso No le falta razón En lo del tema de los centros Pero también lo hablábamos en directo Los centros como han sido muchas veces Ya no han sido tan del tres cuartos Sino al final de la banda Que son más peligrosos Teníamos más jugadores por delante Hemos combinado más Hemos combinado mucho más por dentro Yo creo que cierta diferencia Se ha visto Es que frente a esos comentarios Pues también hay otros Como el de Jaime Esteve Que nos dice en el chat En directo Se ha visto un cambio de imagen claro Actitud, carácter y punto honor Saludos de un valencianista Volveréis pronto Pues mira Llevan 13 años diciéndolo Llevan 13 años diciéndolo Reciben más halagos Hay un chico del Levante También de Valencia Que nos ve todos los días En que me estás contando Y siempre un día puso ¿Qué leches hago yo? Viendo este programa Que soy del Levante Y vivo en Valencia Y no he ido mi vida a Zaragoza Pues fíjate Algo tendrá ¿No? Algo tendrá El agua cuando la bendicen Se suele decir Algo tendrá que engancha Todo esto ¿Qué más? Carlos Fuertes El Cartagena Bueno, nos recordaban también El partido contra el Cartagena Que el Real Zaragoza También encajó muy pronto En la Romareda El partido que después Se perdió 1-2 Cosme Madero Este equipo Es tan malo con el pintor Como con el bombero No entiendo muy bien Lo de bombero Por apagafuegos Ah, bueno Vale, vale Bien tirada Bien tirada por parte de Cosme Marcó Mig Luego sube como pollo Sin cabeza al ataque No sé a qué se refiere Si no lo puedes comentar Puede ser Mojaro Esther Tuliano Nos pone Josué Bueno, lo he leído Antes de leer la pregunta Espero que sea Que sea emitible De los 11 partidos que quedan ¿Cuántos creéis que serán victorias? Llevamos 9 ¿Con cuántos acabamos? Llevamos 9 victorias Imagino que nos pregunta Josué Tres victorias más Quedan 11 partidos Pero son 3 victorias De partido típico De los últimos 4-5 partidos Donde no te juegas nada En casa Contra algún equipo Que venga aquí Que no se juegue nada Algo así Bueno, esto lo estoy diciendo Sin mirar el calendario El calendario se las trae Mirandés Mirandés fuera Tenerife en casa Levante fuera Elche en casa Huesca fuera Leganés fuera Burgos en casa Oviedo fuera Racine de Ferrol en casa Racine de Santander fuera Albacete en casa Tres victorias Burgos y Albacete En casa se ganan Porque el Burgos y el Albacete Van a venir aquí Y el Huesca en el Alcor El Burgos llega casi En ascenso directo Es que los equipos de arriba Ganan dos partidos Y se ponen en ascenso directo Mirad la racha del Mirandés Por ejemplo Al Mirandés le tienes que rascar ahí En Anduba tienes que rascar Al Mirandés Y la posibilidad Tenerife en la Romareda Yo creo que también Tenerife ya está Yo creo que también está fuera De zona de Más cerca que nosotros Pero sin igual El Tenerife tampoco es lo que apunta Va a ser Te lo compro Lo que apunta va a ser En pretemporada Y dices vale Levante Pues Tenerife y Albacete Esa si los ganamos Real Zaragoza Elche Pero fuera complicado El Elche le ha ganado 3-2 a Albacete Remontando partido también Hostia dices joder Huesca Si no somos capaces De ganar 3 partidos De Huesca A Huesca no le mete gol nadie Puede ganar contra cualquiera Y nosotros No pero estamos hablando de victorias De que victorias sacamos Que yo si que veo 3 victorias Yo 3 si Y te he dicho Tenerife Tenerife y Albacete Ojo el Albacete No venga jugándose la vida Que entonces igual Si nosotros no nos jugamos nada Igual es un partido Pues escucha Entonces nos daría igual La tercera victoria Es lo que te digo Venga un comentario más Porque ya tenemos por aquí Alguno más De los Por aquí a los compañeros Antes de que pide Víctor En rueda de prensa El Mantrao Nos comenta Francés el único Que tiene nivel Ricardo Jarreta En su apuesta Es que en casa le ganas Al Ferrol también Con respecto a lo que Estábamos comentando Si el Ferrol estaba No No pero está un poco Ya va Sí Sí Fernando Soguero De todos modos Tengo la sensación De que si el español Hubiese necesitado apretar Lo hubiera hecho Quisiéramos o no Y oye lo bueno es que Queda una semana menos Para que nos cojan Los de abajo Queda una semana menos Para que acabe esa temporada Tan Tan Madre mía Tan Tan Lamentable Como la que está haciendo El Real Zaragoza Pues os dejo ya a los dos Muchísimas gracias Porque he oído el timbre Yo entiendo que tiene que ser los nuestros Porque si no sé quién puede venir aquí a estas horas A los dos Muchísimas gracias a todos ustedes Señoras No se vayan Volvemos enseguida En que me estás contando En el corazón de Zaragoza Descubre el hotel Vinci Zaragoza Centro Un hotel versátil Con salones Perfectamente acondicionados Para tus reuniones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video